Acabo de hablar con mi padre. Pero no te preocupes, a diferencia de Raúl, esta vez usé un doble de cuerpo. Ya no hay nada que no puedas hacer, ¿verdad? Eres increíble como siempre, Luxama. Después de que mi conciencia volvió a mi cuerpo real, les conté a Selen y Nilla sobre mi encuentro con mi padre. Así que ya no hay duda, se avecina un ataque. Esto es sólo una estimación, pero yo diría que es más que probable que tengan una fuerza de más de 20.000 soldados. ¿No estaba la fuerza de Raúl compuesta por 5.000? Además, esta vez no sólo había más soldados veteranos, sino que este ejército estaría dirigido nada menos que por mi padre. Mientras tanto, sólo teníamos una fuerza de unos 10.000. Y la mayoría de ellos eran civiles. Técnicamente, la aldea podría contar con más de 100.000, pero ese número incluía la población del norte, el territorio frenco y el territorio dolce. Pero claro, muchos aldeanos se han estado entrenando ellos mismos últimamente, por lo que ahora podrían ser comparables a soldados regulares. ¿Nos prestarán ayuda el viscón de Dolce y el viscón de Frenco? Supongo que también puedo amenazar, Er, pedirle ayuda a mi padre. ¿Selen iba a decir amenazar ahora mismo? Bueno, si es posible, me gustaría que el pueblo se encargara del asunto nosotros mismos. Entonces, ¿qué tal si hacemos otro laberinto de paredes? Podríamos reducir muchas de sus fuerzas si hacemos eso. En realidad, creo que esta vez tengo una idea mejor. Desde el punto de vista del atacante, podría parecer francamente injusto, Fufufu. No sé qué es, pero tengo la sensación de que es algo realmente loco otra vez. Una semana después de que el doble del cuerpo de Luke se reuniera con el marqués Albert, las fuerzas de Albert lideradas por el propio marqués partieron de la capital del territorio. Oh, 20.000 soldados para una sola ciudad, además de traer a tres de los cuatro generales. Edel Sama está siendo muy cauteloso esta vez, ¿no? Esto demuestra cuán amenaza cree que es el enemigo. Se rumorea que Raúl Sama lideró a 5.000 soldados y perdió. Oh, es por eso que no informó nada sobre la ciudad. Raúl Sama todavía es un niño. Puede que compartan el mismo don, pero como era de esperar, él no está al mismo nivel que Edel Sama. Al menos no todavía. Más adelante, dependiendo de su crecimiento. Ese intercambio fue entre los ayudantes más cercanos del marqués, los llamados cuatro generales. Ellos, que habían jurado lealtad al marqués, eran profundamente confiables e incluso estaban autorizados a mover ejércitos según su discreción. Además, cada uno era un luchador poderoso. Cada vez que descienden al campo de batalla, las fuerzas enemigas simplemente son pisoteadas. Fueron un factor importante que explica por qué el territorio de Albert se ha expandido tanto y tan rápidamente. Entre los 20.000 soldados estaba Raúl. Sin embargo, la unidad que dirigía era mucho más pequeña que la que dirigió en su primera campaña. Además, fue colocado en la retaguardia de todo el ejército. Esto se debió a que le había contado todo al marqués cuando éste lo interrogó. Lo que enfureció al marqués no fue el hecho de que Raúl no denunciara nada ni dirigiera un ejército sin permiso. No, lo que enfureció al marqués fue el hecho de que Raúl perdiera. Para el marqués que había ganado cada una de sus batallas, perder era lo más imperdonable. El marqués dejaría de lado a cualquiera que fuera débil. Incluso su propio hijo. Incluso un hijo que tenía el don, técnicas de maestro de la espada. Pero el hecho es que mi padre aumentó el número de soldados a 20.000 después de escuchar mi historia. Incluso él está en guardia. Pero claro, mi historia está llena de cosas ridículas, como un laberinto de paredes móviles y un gigantesco árbol dragón. ¿Quién sabe cuánto de eso cree? En ese momento, los de la vanguardia comenzaron a hacer un alboroto. Sí, como se esperaba. Raúl esperaba que tal conmoción se produjera cuando los soldados vieran el laberinto de murallas. No podía negar que estaba esperando un poco con ansias como el marqués superaría tal desafío. Sin embargo, debido a su ubicación en el ejército, Raúl llegó al páramo más tarde que la mayoría de los soldados. Lo que vio fue. La ciudad se ha ido. Creo que deberían haber llegado al páramo ahora mismo. Probablemente estén bastante sorprendidos. Después de todo, la ciudad que debería haber estado allí no se ve por ninguna parte. Am. Luxama, mis ojos no me están engañando, ¿verdad? Creo que estoy viendo cómo la ciudad se mueve. Sí, se está moviendo. O supongo que debería decir que lo voy a mover. Espera, 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 ¿qué? Las ciudades no suelen moverse, ¿sabes? ¿Por qué hablar como si fuera la cosa más natural del mundo? Sí, en este momento, estaba moviendo toda la aldea a través de la habilidad reposicionar aldea. Justo lo que esperarías de Luxama. No creo que esto se espere de nadie, ni siquiera de Luxama. Ja, 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 siempre superas tan fácilmente mis expectativas. No deberías estar un poco más sorprendido que eso. La princesa estaba así de asustada, pero todos los demás estaban bastante tranquilos. Después de todo, mover edificio se ha convertido en algo común en el pueblo. Incluso el traslado de toda la aldea ya ocurrió una vez antes. Pero esta es la primera vez que muevo la aldea tan lejos. Am, entonces, eso significa que podemos escapar sin pelear. Tal vez, pero no es por eso que estoy haciendo esto, Alteza. Voy a mover la aldea para que podamos ganar con el menor daño posible. Probablemente podríamos correr hasta que mi padre se rindiera, pero me sentí mal por sus soldados que simplemente seguían sus órdenes. Un destino en movimiento, los soldados enemigos que avanzan cegaramente lo tendrán difícil. No quiero ni pensar en eso, querida hermana. Sé ciertamente, si lo hacemos así, los soldados enemigos perderían mucha moral y resistencia. ¿Dónde nos detenemos? El plan era que nos moviéramos primero hacia el oeste del páramo, y luego, cuando estuviéramos seguros de que no nos toparíamos con el ejército enemigo que se dirigía hacia el norte, nos dirigiríamos hacia el sur. La mayoría de los lugares por los que pasaríamos no eran parte de lo que Midón consideraba mi aldea y tendría que usar la habilidad de la aldea de adquisición de territorio para que así fuera. De hecho, considerando nuestro destino, podría terminar incorporando lugares hasta el extremo sur del reino. Y luego, después de unos días de desplazarse hacia el sur. Es esa, es realmente la capital real. A lo lejos, podía haber muros comparables a los de la capital del territorio Albert. Aunque no a las murallas de nuestro pueblo. Sí, lo es, Su Alteza. No pensé que volvería aquí tan pronto, pero ¿no estaría ocupado por el ejército de Albert ahora mismo? Y es por eso que primero tenemos que retirarlo. ¿Llegar de nuevo? Mi nombre es Neón. Soy uno de los cuatro generales que apoyan a Adal Albert-Zamá. Como estratega, guía nuestro bando hacia la victoria en muchos campos de batalla. En consideración a mis talentos, se me ha asignado otra tarea importante, comandar el ejército de Alberto que ocupa la capital real en ausencia de Edel-Zamá. Naturalmente, muchos partidos no nos apreciaban, pero aún así, debo mantener el estado actual de las cosas utilizando el número limitado de tropas que tenía. Hacer un seguimiento de cada movimiento de la familia real y los nobles de la corte no fue una tarea fácil, pero afortunadamente, hasta ahora no ha sucedido nada importante. Ha habido pequeños intentos de expulsarnos, pero los hemos reprimido inmediatamente. Incluso logramos arrestar a algunos nobles antes de que pusieran en marcha sus intentos. Para estar a la altura de las expectativas que Edel-Zamá tenía sobre mí, planeé mantener la capital real bajo control sin importar nada. N. Neón-Zamá. ¿Qué es? ¿Otra rebelión? Un soldado nervioso entró corriendo, pero yo, en cambio, estaba perfectamente tranquilo. Como comandante, no importa cuán grave pudiera ser la situación, siempre era necesario lucir tranquilo. C. Ciudad. ¿En la ciudad? Entonces, despache. No, una ciudad desconocida se está moviendo hacia la capital real. Ja. Esta fue probablemente la sorpresa más grande que he recibido en toda mi vida. Cuando miré desde la torre más alta del Palacio Real, allí estaba realmente. Una ciudad, una ciudad con murallas más impresionantes que las de la capital real, realmente se acerca a grandes velocidades. E. Esa ciudad también coincide con la ciudad a la que se dirigía Edel-Zamá. ¿Quieres decirme que esa ciudad se mudó desde el páramo en el norte del territorio Albert? C. Como en el mundo. Se ha detenido en algún lugar cerca de la capital real. Pero los soldados de esa ciudad han comenzado a cruzar las murallas y entrar en la capital real. Sus números, se informa que tienen más de 10.000 soldados. C. Hay demasiados, los soldados que hemos desplegado no pueden con ellos, nuestros soldados necesitan refuerzos inmediatos. Los enemigos han llegado al Palacio, tenemos algunos soldados dentro del Palacio, pero no tenemos más remedio que cerrar las puertas y prepararnos para un asedio. Fue un informe horrible tras otro. Por más que lo intenté, no pude pensar en una manera de lidiar con todos estos desarrollos. Neón-Zamá, ¿qué debemos hacer? Por favor danos tus instrucciones. Neón-Zamá, las súplicas de mi subordinado sonaban muy lejanas. No debo dejar que tomen el Palacio Real, me da miedo imaginar lo enojado que estaría Edel-Zamá si permitiera que eso sucediera, no, el fracaso no es una opción, a toda costa, debo defenderlo. Mi orgullo como uno de los cuatro generales están en juego, pero ¿cómo lo mantengo? Yo, no puedo pensar en nada, se acabó, se acabó todo. N. Neón-Zamá. Neón-Zamá lo ha perdido. Y pare. Justo antes de llegar a las murallas de la capital real, hice que el pueblo se detuviera. Muy bien, ¿están listos? Sí. Cuando grité eso, los aldeanos armados respondieron con entusiasmo. Cada uno de ellos armado, trepó a la cima de los muros de la aldea a través de escaleras especialmente preparadas y luego saltó los muros de la capital real. Bueno, dado que los muros de la capital real eran más bajos que los de la aldea, sería mejor decir que los aldeanos saltaron. En cualquier caso, así fue como logramos entrar a la capital real. Rechazamos a las fuerzas de Alberto que fueron sorprendidas por nuestro ataque y nos dirigimos al palacio real. Lo esperábamos, pero las puertas del palacio estaban cerradas cuando llegamos. Sin embargo, a través del túnel subterráneo que construí, las tropas principales de Selen excavaron y entraron al palacio. ¿Por qué vienen desde lo más profundo del interior? ¿Cuándo hicieron ellos? Después de que las tropas de Selen aparecieron detrás de los soldados de Aubord y se encargaron de estos últimos, abrieron las puertas desde adentro. Así recuperamos el palacio en un abrir y cerrar de ojos. Padre. A. Darinea. Logramos rescatar al rey de su arresto domiciliario y lograr un emotivo reencuentro con la princesa. Pero no pensé que regresarías tan rápido. Yo tampoco, padre, y todo es gracias a Luxama. Oh, tú eres. Soy Luke Albert, su majestad. Considerando el estado del reino, pensé que el rey se vería como el típico gobernante corrupto, lascivo, incompetente y gordo. Sin embargo, al mirarlo, vi que tenía un físico bastante normal, ropa bastante sencilla y una mirada bastante seria y sabia. Pido disculpas profundamente por nuestras acciones. Te habíamos arrastrado a esta terrible experiencia sin tu consentimiento. El rey de repente inclinó la cabeza y se disculpó. Eso me sorprendió bastante. Eh, está bien, después de todo, soy un Albert. Soy en parte responsable de las acciones violentas de mi padre. Pero he oído que te separaste de Lord Albert hace algún tiempo. Así es, fui exiliado justo después de mi rito de bendición. Hmm, ¿odias a tu padre por eso? No lo odio. Pero nuestros valores difieren enormemente. A diferencia de él, no tengo ningún interés en el poder o la guerra. Una vida pacífica y tranquila es más que suficiente para mí. Ja, 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 ahora lo entiendo. Parece que tú y yo somos bastante parecidos. A decir verdad, ha habido muchos momentos en mi vida en los que consideré dejar el cargo de rey y vivir ese tipo de vida. Por desgracia, nacer como realeza conlleva deberes que debo priorizar. Tal como escuché de la princesa y Machel San, el rey actual parecía una persona maravillosa. ¿Pero cómo pudiste superar a Lord Albert? Escuché de tus soldados antes que tomaste la apertura hecha por Lord Albert marchando hacia el páramo y fuiste aquí en su lugar. Ah, sí. Lo logramos trasladando todo el pueblo aquí. Disculpe. Pe padre, por favor mira hacia allá. Animado por la princesa, el rey miró por la ventana. Estaba tan sorprendido que se cayó. W-W-W-W, ¿qué está pasando? ¿Qué significa esto? ¿Por qué no hay ciudad? Ese estuvo aquí ayer, señor. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué no hay nada aquí ahora mismo? No me digas que desapareció de la noche a la mañana. Hola. Los gritos de Lord Albert resonaron en el páramo. Después de llegar al páramo, las 20.000 tropas de Albert no vieron nada más que el vasto páramo y las áreas cercanas infestadas de monstruos. La ciudad rumoreada no aparecía por ningún lado. ¿O hemos estado siguiendo información falsa desde el principio? Ese no puede ser el caso. Múltiples investigadores ya han confirmado la existencia de la ciudad, sin mencionar los muchos ciudadanos que han entrado ellos mismos en la ciudad. Tal vez, todo solo, vieron una, ilusión. Oh, una ilusión de esa escala es imposible. Entonces, ¿qué otra explicación hay? ¿La ciudad se mudó a otra parte? Mientras tres de los cuatro generales estaban así de perplejos, la unidad de exploración enviada a correr por el páramo regresó. Hemos descubierto un camino misterioso que conduce al centro del páramo. ¿Un camino? El marqués montó a caballo hasta dicho lugar y encontró el dicho camino. El camino era un hermoso pavimento de piedra que atravesaba el terreno baldío, casi como si lo cortara. Siguiendo el camino, el marqués encontró algo. ¿Eso es, un monumento de piedra? En el lugar donde terminaba el camino había una roca gigante. En esa roca estaban escritos algunos caracteres. La aldea se ha trasladado temporalmente a la capital real. Jefe de la aldea Luc, ¿qué demonios es esto? Se está burlando de mí. Al marqués no le importaron las palabras escritas en el monumento y, en cambio, ordenó a los exploradores que ampliaran su radio de búsqueda. Al final, los exploradores no encontraron nada más. Por eso decidieron replegarse por el momento a Riesen, la ciudad más grande y más cercana del norte. Al día siguiente de regresar del páramo, el marqués recibió un informe urgente de la capital real. La capital ha sido invadida por un ejército desconocido, y el palacio fue tomado inmediatamente. ¿Qué? ¿Y qué hay de Neón? Pe probablemente hecho prisionero. Tonto inútil. Pero ese ejército desconocido, no debería haber ningún ejército capaz de derrotar a las tropas de Neón en tan poco tiempo. Es sobre eso, según el informe, el ejército desconocido vino de la misteriosa ciudad que apareció de la nada al lado de la capital. ¡Ja! A la capital real. Vamos a la capital ahora mismo. Más tarde se decidió que el ejército de Alberto se dirigiría a la capital real. Naturalmente, era para retirarlo. Sin embargo, en el camino hacia allí, fueron emboscados varias veces. Obtuvieron nuestros suministros otra vez. Los soldados tampoco han podido descansar bien debido a los repetidos ataques. Los soldados enemigos han aparecido de la nada en su campamento en mitad de la noche. Parecería que el objetivo principal de los enemigos era en utilizar sus suministros y armas. Después de negarles lo que podría decirse que es el sustento de todo ejército, los enemigos desaparecerían tan misteriosamente como aparecieron. No importa cuán vigilantes se vuelvan, todavía no pueden atrapar a sus enemigos, y mucho menos prevenir sus ataques. Por otro lado, las fuertes alarmas que se escucharon durante toda la noche impidieron a los soldados descansar lo suficiente y aceleraron así su agotamiento. Esto ha provocado que cada vez más soldados deserten. Sin embargo, dado que sus suministros de alimentos habían disminuido tanto debido a los ataques, los soldados que se marcharon extrañamente favorecieron al ejército de Alberto. Un viaje de ida y vuelta hacia allí desde el páramo ha hecho que los soldados alcancen el máximo agotamiento. Nuestro suministro de alimentos también es bastante bajo. Creo que deberíamos descansar y abastecernos aquí mientras tanto. Disparates Si tardamos demasiado, los ejércitos de otros nobles también se unirán a la lucha. Eso hará que sea más difícil recuperar la capital. No importa cuántos hombres deserten, seguiremos marchando. De esa manera, el marqués Albert descartó la sugerencia de su subordinado. Si se hiciera saber que el ejército de Alberto estaba luchando en ese momento, los nobles que habían decidido dar un paso atrás y observar podrían en cambio hacer sus propios movimientos contra el ejército de Alberto. Y por eso, antes de que eso suceda, deben recuperar la capital lo antes posible. Después de marchar por la fuerza hasta la capital, sólo quedaba aproximadamente la mitad de sus soldados. ¡Vamos! Con esa orden, subieron las escaleras. El lugar al que estaban subiendo era un lugar con muchas tiendas de campaña y algunas hogueras ardiendo intensamente en medio de la noche. Ahí debería ser donde almacenan su suministro de alimentos. Muy bien, quemémoslo. Al arrojar una antorcha a cierta tienda, el fuego comenzó a envolverla. ¡Ataque del enemigo electrónico! ¡Ataque enemigo! Así, finalmente se notó su incursión. Sin embargo, ya era demasiado tarde, ya han bajado las escaleras. Y una vez que todos bajaron, las escaleras desaparecieron. ¿A dónde fueron? Aquí deberían haber ido los intrusos, pero... Habían desaparecido en la noche, dejando a los soldados estupefactos y confundidos. Mmm, parece que hemos logrado reducir su número en gran medida. Asentí mientras confirmaba el caos que le causamos al ejército de Albert. Pude hacer esto de forma segura y también precisa gracias a que poseía un doble de cuerpo que estaba en el sitio. Parece que todavía no sospechan que nos escondemos bajo tierra. En realidad estábamos siguiendo e igualando la marcha del ejército de Alberto, solo que viajábamos bajo tierra. Y cada vez que acampaban para pasar la noche, comenzamos nuestra incursión. Algunos de los aldeanos se habían infiltrado en sus filas y se habían hecho pasar por soldados. Esto nos permitió obtener cierta información. Y aparentemente, les estaba resultando difícil impedir que los soldados desertaran. Sin embargo, debido al hecho de que hemos estado quemando constantemente su suministro de alimentos, a sus comandantes no parecía importarles demasiado la disminución de su número. Dicho esto, el padre parecía bastante irritado. Nuestros espías informaron que a menudo podían oírlo gritar. Incluso antes de nuestras incursiones, el ejército de Albert marchaba tan rápido como podía. Realmente deben estar preocupados de que los otros señores se involucren en los asuntos de la capital real. De hecho, ahora que existía la posibilidad de derrotar al ejército de Alberto, los nobles oportunistas de la corte simultáneamente cambiaron de bando y ahora estaban convenciendo a otros señores para que hicieran lo mismo. Y cuando el ejército de Alberto finalmente llegó a la capital, ¿Conseguimos reducirlos a 10.000 soldados? Me alegro de haberlos reducido a la mitad de su tamaño original, pero me gustaría reducirlos un poco más. Bueno, ¿están todos listos? En ese momento, transfirí mi conciencia al doble que estaba en lo alto de las murallas que rodeaban la capital. Sí. Estamos listos para partir en cualquier momento. Los enanos de la aldea respondieron con entusiasmo. Dona, este rango ya está establecido, ¿verdad? M.H.M., es perfecto. La niña enana llamada Doña respondió con confianza. Entonces, fuego. A mi señal, los enanos corrieron hacia los objetos de hierro colocados de antemano. Estos objetos que ellos mismos construyeron enviaban proyectiles de hierro a un destino determinado, en otras palabras, eran cañones. Esa es la capital real. Estoy seguro de que las paredes no se veían así cuando nos fuimos. YY al lado de la capital hay otra ciudad. ¿Qué diablos está pasando aquí? Los soldados de Alberto finalmente estuvieron lo suficientemente cerca como para ver la capital. Sin embargo, al mirarlo, se produjo una gran conmoción entre ellos. Después de todo, los muros de la capital eran claramente más imponentes que antes. Es más, al lado de la capital había algo que no debería haber estado en absoluto, otra ciudad. Edelsamá parecería que los informes eran ciertos. Eso es obvio al mirar esto. Ahora que estaban aquí, no tenían más remedio que creer esos ridículos informes. La ciudad que debería haber estado en el páramo de alguna manera se ha reubicado aquí. ¿Y las paredes las reemplazaron por algo nuevo? ¿A ti también te parece eso? Para mí, también, espero, esto sea sólo una ilusión. Los generales, que eran feroces y curtidos en la batalla, no tuvieron más remedio que quedarse estupefactos ante la serie de cosas que no habían experimentado hasta este momento. Pero entonces sucedió algo más. De los misteriosos objetos que estaban alineados en las paredes, emergieron humo y sonidos atronadores. ¿Qué es eso? R. Corre, algo está volando hacia nosotros. Trozos de hierro se estrellaron frente a la vanguardia del ejército de Alberto uno tras otro, cada uno haciendo que el suelo temblara cada vez más. También envió la tierra destrozada volando sobre las cabezas de los soldados. ¿Qué fue eso de ahora, magia? ¿Qué sonido tan ensordecedor? Y esos temblores y tormentas de polvo, fue tan poderoso. Mirar allí. Hay humo allí, es ahí donde están disparando esa magia de amplio alcance. Tienes que estar bromeando. De ninguna manera podremos luchar contra eso. Corramos. Los soldados, quienes nunca antes habían visto un cañón, pensaron que el ataque de ahora era algún tipo de magia. Ver un poder tan tremendo los llenó de pavor, lo que los impulsó a escapar al lugar más lejano posible. ¡Eh, Edelzama! Es muy peligroso. A este paso, no podremos acercarnos. Cálmate. Mira de cerca el suelo. No muchas tienen agujeros. A medida que la nube de polvo se disipó gradualmente, pudieron ver el estado del terreno más adelante. Si bien el suelo fue excavado bastante profundamente aquí y allá, había unos diez metros entre los agujeros. Eso significaba que, en comparación con una andanada de flechas, las posibilidades de recibir un impacto directo deberían ser menores. Ten suerte y no mueras. Ir. Los soldados restantes dieron un grito de vida o muerte y luego simultáneamente reiniciaron su marcha hacia la capital. Sin embargo, como para arrebatarle su nueva determinación, otra ráfaga de fuego de cañón descendió sobre ellos. Truenos, temblores y tierra voladora ocurrieron una vez más. Algunos soldados no pudieron soportar más el miedo y se marcharon. La verdad es que los proyectiles del cañón no alcanzaron a nadie ni una sola vez. Desafortunadamente, nadie se dio cuenta de esto. Después de un tiempo, finalmente llegaron a las puertas de la capital. En ese momento, el ejército de Alberto se redujo a sólo 5.000 soldados. Muy bien, la táctica de asustar al cañón funcionó bien. Ahora bien, todos retrocedan. A través del cuerpo doble en la parte superior de las paredes, les di la orden de retirarse a los enanos. Al menos en este reino, nadie ha utilizado cañones en la guerra. Probablemente se debió a que se centraron más en el desarrollo de artes marciales y magia, pero no prestaron mucha atención al desarrollo de armamento. Entonces, cuando nuestros cañones hicieron un rugido y produjeron una gran explosión en el suelo frente a ellos, probablemente pensaron que era algún tipo de magia. Si supieran que era un cañón, existía la posibilidad de que se hubieran asustado menos. Estarían incluso menos asustados si supieran que apuntamos sólo al suelo y no a ellos. Una forma de decirlo era que simplemente estábamos fanfarroneando con nuestros disparos de cañón. Dicho esto, aún así logramos reducir su número. Sin embargo, incluso con un número reducido de tropas, como era de esperar, mi padre no se vio disuadido de cargar hacia la puerta de la capital. —Gayon —Sí, señor Al frente estaba un hombre llamado Gayon. Con más de dos metros de altura, era un hombre bastante gigante. Este era, sin duda, uno de los llamados cuatro generales de mi padre. Mientras montaba un caballo que parecía pequeño debido a él, empuñó un garrote y se dirigió directamente hacia la puerta a gran velocidad. Así, lanzó su garrote contra la puerta. Ese único golpe destruyó dicha puerta, permitiéndole pasar. —¿Qué poder? Probablemente poseía algún tipo de don. Con una persona que podía hacer algo así, no era de extrañar que el ejército de Alberto no tuviera rival en los asedios a castillos. Por otra parte, los obsequios que otorgaban un poder abrumador a las personas eran otra razón por la que el desarrollo de armamento tenía tan baja prioridad. Oh, bueno, todavía está dentro de nuestras suposiciones. El ejército de Alberto entró en la capital y ahora se dirigía hacia el palacio. Sin embargo, cuando aproximadamente la mitad de ellos llegaron a la capital, reconstruí la puerta destruida. La puerta se arregló sola. No podemos entrar. La puerta reapareció repentinamente ante ellos, los soldados detrás se vieron obligados a detenerse. Como resultado, casi 3.000 soldados no pudieron ingresar a la capital. Ya había incorporado la capital real a mi aldea, por lo que no sólo pude construir muros, sino que también pude hacer otras cosas como reconstruir instantáneamente la puerta destruida. Mi padre no parecía darse cuenta de lo que les pasó a los de atrás. Al menos no detuvo la marcha de los 2.000 soldados restantes hacia el palacio. El final de esta batalla se acercaba cada vez más. ¿Dónde está la retaguardia? Maldición. La vanguardia no parece que vaya a detenerse, no tenemos más remedio que seguir adelante también. Cuque. ¿De dónde vino ese muro que tienes delante? Mierda. Vamos a solucionarlo. Hay paredes a la izquierda y a la derecha ahora. ¿Y ahora detrás de nosotros? ¿Eh, no estamos, enjaulados ahora? El ejército de Alberto avanzó hacia el palacio por la calle principal, pero su número siguió disminuyendo. La razón de esto fueron las paredes que aparecieron de repente y enjaularon a los de atrás. Cuando mi padre se dio cuenta, estaban reducidos a sólo una fuerza de 300. ¡Edel-Sama! Sólo nos quedan unos cientos de soldados. A este paso, tomar el palacio no será fácil. No importa. Los pocos que quedan son nuestros mejores soldados. Son más que suficientemente fuertes. Incluso esa situación no fue suficiente para apagar el espíritu de lucha del Lord Albert. En todo caso, su espíritu de lucha no ha hecho más que volverse más feroz. Fujajaja, es como dice Edel-Sama, no hay fortaleza que los cuatro generales no puedan derribar. Pero ahora mismo, sólo somos tres. ¡Oh, los tres somos suficientes! Pero debo decir, ¿cuántos años han pasado desde que nos acorralaron así? Tengo muchas ganas de ir. El espíritu de lucha de los generales tampoco se vio afectado en absoluto. Cuando estaban cerca del Palacio Real, un enorme muro se levantó del suelo y bloqueó su camino. Fujajaja, esto no es nada. Prepárate para ser aplastado, muro. ¡Oh, déjamelo a mí! Merivella El general llamado Merivella invocó la magia. Después de que terminó, una masa de tierra apareció de la nada frente a la pared y formó una pendiente. Era un mago destacado que se especializaba en el uso de magia amarilla. Al crear y controlar la tierra, podría cambiar el terreno del campo de batalla según su voluntad. A través de la pendiente ascendente y descendente que hizo más tarde, el ejército de Alberto atravesó el muro con facilidad. Luego llegaron a la gran plaza frente al palacio. En esa plaza aguardaban sus enemigos. ¡Oh, según mis cálculos, sólo hay unos quinientos de ellos! Nuestro número puede verse reducido, pero una fuerza enemiga de este tamaño no puede soñar con detenernos. Es posible que haya tropas enemigas escondidas en algún lugar. ¡Fojajaja! Pueden usar el truco que quieran, nuestra victoria está garantizada, vamos a vencerlos a todos. Cargar Al recibir la orden del Lord Albert, los trescientos soldados restantes azotaron simultáneamente a sus caballos. Estos soldados eran las élites de las élites que habían triunfado en muchos campos de batalla con el marqués. Muchos de ellos poseían dones relacionados con el combate, por lo que, aunque sólo quedaban un número limitado de ellos, confiaban en que podrían recuperar el palacio real. Sin embargo, justo antes de chocar con los soldados enemigos, sucedió algo inesperado, el suelo debajo de ellos desapareció. ¿Qué? Los soldados cayeron al gran agujero que no estaba allí hace un momento. El agujero en cuestión tenía unos dos metros de profundidad. Aunque tuvieron que bajarse de sus caballos, los fornidos soldados lograron caer sanos y salvos. Tan pronto como aterrizaron, una andanada de flechas cayó sobre ellos desde arriba. Los soldados lograron sobrevivir, pero sus caballos sufrieron graves daños y ya no eran utilizables. ¡Oh, es hora de brillar! Merivella volvió a hacer pendiente. Los soldados, ahora sin caballos, lo usaron para salir del agujero. A pesar de todo lo que acaba de suceder, los soldados fueron igual de valientes al cargar hacia adelante, si no más. ¡Vamos! ¡Mátalos! Sus enemigos, que tenían una mezcolanza de armaduras y equipos, ni siquiera deberían poder dar una buena pelea a menos que hicieran algo realmente desesperado. Y, sin embargo, una y otra vez, sus enemigos han estado jugando mucho con ellos. Como era de esperar, los soldados habían llegado al límite de su paciencia. Sin embargo, esta batalla estaba a punto de concluir y la forma de determinar el ganador era mediante el combate cuerpo a cuerpo. Desafortunadamente, algo que el ejército de Albert no esperaba en absoluto estaba a punto de suceder. Al igual que lo que hice cuando luché contra el ejército de Raúl, hice un foso bajo los pies de los soldados de Alberto e hice que el suelo en el que se encontraban desapareciera. Sin embargo, como era de esperarse de los soldados más elitistas de mi padre, pudieron aterrizar en el fondo del foso con bastante seguridad. Aún así, esa jugada logró dejar fuera de combate a sus caballos. Eso fue más que suficiente para mí. Después de todo, era bastante problemático lidiar con cargas montadas. Las aproximadamente 500 tropas que despegamos frente al palacio estaban compuestas tanto por aldeanos como por aventureros que utilizaban nuestra aldea como base de operaciones. Equipados con armas y armaduras fabricadas en el pueblo, se enfrentaron a los soldados de Alberto tan pronto como estos últimos lograron salir del foso. Por cierto, los soldados de la capital y del palacio habían expresado su intención de participar en la lucha, pero mientras tanto habíamos considerado mejor que se quedaran en el palacio. Para ser sincero, fue porque pensábamos que eran muy inferiores a nuestros aldeanos y aventureros. Después de todo, su experiencia de combate real no era mucha. Tenían un alto estatus social, claro, pero los soldados de los otros nobles eran mucho más fuertes que ellos. ¿Quiénes son estos tipos? Son tan fuertes. Las tropas de Albert probablemente esperaban aplastarnos fácilmente, pero en cambio estaban siendo rechazadas. No fue sólo porque teníamos la ventaja numérica, la capacidad de nuestras tropas superó a la de ellos sin lugar a dudas. Tenían la ventaja en cuanto a experiencia, pero eso no fue suficiente para cerrar la brecha que traían los dones y habilidades. Todo esto y todavía no he usado mi habilidad de aldea, mejora de aldeano. Tonto. ¿Crees que puedes defenderte de mi ataque? Incluso Gion, uno de los generales, estaba luchando. A pesar de ser capaz de destruir la puerta de un castillo con un solo golpe de su garrote, Noel Kun, quien poseía el don de, técnica maestra de escudo, mantenía a Gion bajo control. Oh, dos espadas y magia de hielo, debe ser la princesa espada congelada de basurata. Merivella, otra general, estaba completamente reprimida por Selen. Tienen gente que puede enfrentarse cara a cara con los generales. GHH, no titubees. No debemos perder aquí. Su moral se mantuvo fuerte, pero la inferioridad del ejército de Alberto en esta batalla era clara. Excepto a una persona. Mi padre blandió su espada y provocó una onda de choque. Eso por sí solo fue suficiente para enviar a varias personas a volar. Los valientes aldeanos lo han estado desafiando consecutivamente, pero ninguno de sus ataques ha impactado hasta ahora. Mmm, ese hombre es extraordinario. Entonces, ese es tu padre. Eh. Sí. Para ser honesto, no creo que podamos derrotarlo. A mi lado y disparando flechas estaba Felia-san. Estaba bastante asombrada por la fuerza de mi padre. Por cierto, he estado usando mi mejora de aldeano con los aldeanos que luchan contra mi padre, pero aún así no fue suficiente. Incluso nuestro Balrat-san no pudo hacer nada. Tal vez incluso Noel Kun no dure ni un minuto a pesar de concentrarse en la defensa. Fogajaja. Nada menos de Edel-Sama. No importa cuánto bajes nuestros números, mientras tengamos a Edel-Sama, no podemos perder. Oh, no importa que valga mil soldados, Edel-Sama vale diez mil. Incluso solo, puede cambiar el rumbo de cualquier batalla. Mientras dos de los cuatro generales se regocijaban ante la perspectiva de su victoria, mi padre miró y luego atacó directamente hacia mí. Luke, me has hecho enojar completamente. Te enviaré al más allá con mis propias manos. Tan temible. Como si te lo hubiera dejado. Protegeremos al jefe. Ustedes, débiles, están en el camino. Ah. Las tropas de nuestra aldea intentaron interponerse en el camino, pero no pudieron detener la carga de mi padre. Piliasan intentó dispararle flechas también, pero todas fueron cortadas y desviadas. Y cuando solo había unos diez metros entre nosotros. Morir. Todo el cuerpo de mi padre empezó a brillar intensamente. Era similar a lo que Raúl mostró antes, un aura de lucha intensa. No te dejaré. Sin embargo, alguien repentinamente saltó frente a su padre y lo obligó a defenderse con su espada. Tan pronto como el padre reconoció quién era, sus ojos se abrieron como platos. ¿Raúl? No dejaré que le hagas daño a mi hermano, padre de mierda. TCH, tu pequeño. El que interceptó la carga del padre fue Raúl. Al darse cuenta de lo que significaban las palabras y acciones de Raúl, el padre gritó enojado. Raúl, mocoso, realmente me estás traicionando. Luego enviaron a Raúl a volar. Logró aterrizar sano y salvo e incluso soltó un resoplido. HMP, ¿te traiciona? ¿Cuándo diablos me convertí en tu aliado? TCH. Siempre he odiado a ese pedazo de mierda de Luke, pero ¿sabes a quién odio más? Tú, padre de mierda. Mientras gritaba, Raúl saltó hacia adelante. Dime, ¿qué has hecho por mí? Nos has empujado a mí y a mi madre a un rincón remoto de tu castillo. Te olvidaste de nosotros. Pero tan pronto como descubriste que tengo el mismo don que tú, de repente eres mi padre. TCH. Desde que era niño, juré darte una paliza y hacerte arrodillarte ante mí. Raúl soltó esas palabras y también una tormenta de cortes. Padre, que hasta ahora ha superado a todos sus oponentes, se ha puesto completamente a la defensiva. En comparación con cuando dirigió un ataque contra la aldea, Raúl definitivamente se ha vuelto más fuerte. Cegaramente ha recibido un riguroso entrenamiento desde entonces. Sin embargo, todos y cada uno de ustedes deberían hacer lo que les digo que hagan. Después de gritar, el padre comenzó a contraatacar y cambió las tornas de una vez. GHH. Contra los feroces ataques de su padre, Raúl apenas podía mantener el ritmo. Desafortunadamente, a pesar de sus mejores esfuerzos, algunos ataques se escapaban de sus defensas y constantemente resultaba herido en todo el cuerpo. JA. GUAH. Raúl fue enviado a volar nuevamente, solo que esta vez se estrelló contra el suelo y cayó a cierta distancia. Logró levantarse de inmediato, pero si su respiración agitada era un indicio, estaba casi al límite. Por otro lado, el padre todavía parecía sereno. Era casi como si su fuerza no tuviera fondo. Como era de esperar, cuando dos personas poseen el mismo don, la experiencia en su uso fue un factor importante. Y el padre tenía años y décadas encima de Raúl. En ese momento, incluso para el propio Raúl estaba claro que no podía ganar. JA, esperaba tanto de ti, mi padre de mierda. Realmente parece que es imposible derribarte solo con mi poder, ¿no es así? Odio hacer esto, pero no creo que tenga otra opción que recibir ayuda de ese tipo, oye, hermano, hazlo. Al recibir esa señal de Raúl, asentí. Está bien. Mejora de aldeano. Cuando acabábamos de recuperar la capital real del ejército de Alberto, Raúl envió en secreto un mensajero. Según ese mensajero, quería encontrarse conmigo mientras marchaba hacia la capital. La fuerza del padre está fuera de lo común. Puede seguir luchando contra él hasta que alcance su límite, pero para entonces habrá sufrido un gran daño. Sí, es preocupante. Tengo una idea. Una idea. Lucharé contra él. Eh. ¿Vas a? Sí. Ya sabes que te odio a muerte, pero más que a ti, odio a nuestro padre de mierda. Si tengo una oportunidad única en la vida de derrotarlo, toleraré cooperar contigo. Odiame hasta la muerte. Oye, ¿estás en Soko o algo así? Lo que sea, eso no importa ahora. Lo que importa es que aunque tenga el mismo don, todavía no podría vencerlo. Ahí es donde entras tú. Tienes un poder que te permite fortalecer a un aliado, ¿verdad? Eh. ¿Cómo supiste eso? Aparentemente, cuando Raúl estaba peleando con Noel Kun en ese entonces, notó un gran aumento en la fuerza de Noel Kun. Usa eso conmigo. Sin embargo, primero debes registrarte como mi aldeano. ¿Estás seguro? Lo odio, jodidamente, pero está bien. Si eso es lo que se necesita para vencer a ese padre de mierda. Y así fue como Raúl llegó a ofrecer su ayuda. ¿Hacer de Raúl un aldeano? Asterisco si no. Necesitaba convertirlo en aldeano antes que nada, así que seleccioné sí. Mejora de aldeano. Ja, ja, ja. Esto es increíble. ¿Cuánto poder? Cinco minutos. Ten en cuenta ese límite de tiempo. Eso será más que suficiente. Había duplicado las capacidades de lucha de Raúl, lo que resultó en un límite de tiempo de cinco minutos. Resolvamos esto, padre de mierda. Yo, no, te haremos conocer el sabor de la derrota. Raúl, bebe esto. Le arrojé una botella de poción a Raúl después de fortalecerlo a través de Delager Enhancement. Asterisco glug glug asterisco y ja. Esto es genial. Todas mis heridas desaparecieron así como así. Tan pronto como Raúl encontró una oportunidad, bebió la poción y todas sus heridas de antes desaparecieron. ¿Me harás conocer el sabor de la derrota? ¿Aún no te das cuenta de la brecha entre nuestras fuerzas? Tú eres el que no se da cuenta. ¿No ves que soy mucho más fuerte que antes? TCH. ¿Cómo? Basta de hablar, quiero darte una paliza ahora mismo, padre de mierda. Probablemente consciente del límite de tiempo de Delager Enhancement, Raúl lo dijo y luego pateó el suelo. Por un momento lo perdí de vista. La próxima vez que lo vi, ya había cerrado la brecha con mi padre. ¿Qué? Descuidado. Esto termina ahora. Espada chocó contra espada, produciendo un fuerte sonido metálico. A mi padre le estaba costando mucho defenderse de los cortes de Raúl y, finalmente, el poder abrumador de Raúl hizo que mi padre se elevara en el aire. Tal poder. El padre pudo realizar un aterrizaje seguro, pero en el momento en que lo hizo, Raúl ya se acercó para seguirlo. ¿Qué pasa, padre? Eso es todo lo que puedes hacer. Como era de esperarse de duplicar la fuerza de Raúl, no sólo cerró la brecha de poder entre ellos, sino que incluso fue un padre abrumador. Esto es estúpido, como puedo. Ora, ora, ora-a-a-a. Al ver el impulso de Raúl y su fuerza aterradora, así como a su padre siendo rechazado en un duelo, los soldados a su alrededor sin querer dejaron de pelear y observaron. Oh, oí, ¿por qué Raúl Samá? Más importante aún, mira, Edel Samá está luchando contra él. Eh, esto es sólo una broma, ¿verdad? Desafortunadamente, debido a que Raúl tenía un límite de tiempo, eso significaba que incluso en este punto, la victoria no estaba garantizada. Dicho esto, si las cosas siguen así, debería poder derrotar a su padre antes de esa fecha límite. Pero entonces... Eh. De repente hubo un impacto en mi espalda. Preguntándome qué podría haberlo causado, me di vuelta nerviosamente. Allí di al último de los generales de mi padre. Este hombre bastante pequeño me había apuñalado por la espalda con una daga. La razón por la cual Raúl Samá de repente es tan fuerte, eres tú, Luke Samá, si es así, deberíamos, tratar contigo primero. Este hombre con una manera peculiar de hablar se llamaba Pipanel. Su especialidad era el asesinato mediante excelentes acciones encubiertas. Era capaz de borrar por completo su propia presencia, tal como lo hizo ahora. Al infiltrarse en las líneas enemigas y matar a los comandantes enemigos sin que nadie se diera cuenta, podría ganar una guerra por sí solo. Esta daga, está llena de veneno, en diez segundos, no podrás moverte, en absoluto. Entonces, fuiste tú. No es de extrañar que no sintiera nada incluso cuando estaba cerca. Sin embargo, mi mapa te mostró como un punto rojo todo este tiempo. ¿Por qué, por qué estás tan tranquilo, después de ser apuñalado? No, antes de eso, porque no estás sangrando. Oh, eso es porque este es un doble de cuerpo. Q. Mientras estaba en este cuerpo, realmente no sentí dolor y el veneno no tuvo mucho efecto, si es que tuvo alguno. Un doble de cuerpo desaparecería después de recibir una cierta cantidad de daño, pero no parecía que hubiera cruzado ese umbral todavía. Estás usando el término, doble de cuerpo, de una manera extraña. Bastardo. ¿Qué le has hecho a Luxa Mahara? No esperes. Luego mi conciencia volvió a mi cuerpo real. Desde este nuevo punto de vista, vi a los aldeanos cercanos enfurecerse y atacar a Pipanel. Ah, no, aunque estoy bien. Agité mi mano y traté de decir que estaba perfectamente bien, pero tal vez debido a que estaba cegado por la ira, ninguno de ellos se dio cuenta de mí. Luxa Mahara. Date prisa, bebe esta poción. Que no cunde el pánico, estoy bien. Ese fue solo uno de mis dobles del cuerpo. En poco tiempo, los aldeanos lograron inmovilizar a Pipanel y procedieron a darle una paliza. Más importante aún, ¿cómo va la batalla entre Raúl y mi padre? La vida de Adalauber comenzó con una pérdida. Cuando tenía solo ocho años, un territorio vecino atacó el suyo y se apoderó de toda la zona, incluida su capital. Ese ataque también provocó la muerte de su padre, quien personalmente dirigió a sus soldados contra los enemigos. Junto con su madre, logró escapar de su antiguo territorio. Sin embargo, a partir de entonces no le quedó más remedio que vivir una vida bastante más dura desplazado de su hogar. Madre, ¿por qué no podemos volver a casa? Porque alguien nos lo ha quitado. ¿Por qué? Porque somos débiles. Si fuéramos fuertes, ¿no nos lo quitarían? Sí. No lo habrían hecho. En todo caso, seríamos nosotros los que nos llevaríamos. Si somos fuertes, podemos ser los que tomen, siempre y cuando seamos fuertes. Estas experiencias que tuvo a una edad tan temprana han fortalecido la determinación de Edel. Seré más fuerte que todos. Y seré yo quien tome. Nunca más otros me quitarán cosas. Y cuando Edel cumplió doce años, recibió a través del rito de bendición el regalo, técnica del maestro de la espada. Muy pronto, este muchacho logró recuperar su casa. Sin embargo, no quedó satisfecho sólo con eso. Se apoderó uno tras otro de los territorios vecinos. Finalmente, fue reconocido como una de las cinco superpotencias del reino. Y tras derrotar a su mayor rival, el marqués Schreger, finalmente estuvo listo para asumir el control del reino. En todos estos años de conquista no ha sufrido ninguna derrota, ni siquiera una vez. No importa cuán desventajosa o desacertada pueda parecerle una batalla a un observador, Edel logró ganar todas las veces. Es decir, hasta el día de hoy. Esto es estúpido, como puedo. Edel no pudo seguir el ritmo de los movimientos de Raúl ahora que este último de repente ganó tanto poder. Ya sea velocidad o potencia, Edel simplemente no podía competir. A Edel le parecía ridículo que pudieran derrotarlo en una pelea uno a uno. Especialmente contra su propio hijo, que era apenas un muchacho de quince años. Puede que tengan el mismo don, pero la diferencia entre sus habilidades debería ser como el cielo y la tierra. Gu. Ja, ya casi terminas. Los rápidos ataques de Raúl han frenado gradualmente a Edel. Tantos ataques pasaban las defensas de Edel y lo cortaban por todo el cuerpo. Era casi como si Raúl estuviera pintando el aire con las salpicaduras de sangre de Edel. Ha pasado algún tiempo desde que un enemigo lanzó tantos ataques contra Edel. Y como si sus viejas heridas se reabrieran y aumentaran la fatiga de su cuerpo, los movimientos de Edel se volvieron más lentos una vez más. Yo, no puedo perder aquí. Ríndete ya, padre de mierda. ¡Gah! Edel recibió un fuerte golpe, lo que hizo que se tambaleara y cayera. Era una herida tan grave que no podía levantarse. Muy pronto, un charco de su propia sangre comenzó a formarse debajo de él. Aún así, la lucha en los ojos de Edel nunca desapareció. No puedo caer aquí, este reino, necesita, mi poder. Repítelo. Los reinos vecinos seguramente apuntarán a este país, el nuestro que siempre ha estado envuelto en luchas internas. No podemos darnos el lujo de seguir luchando unos contra otros. Tan pronto como unamos el reino, lanzaremos nuestra ofensiva. Toma antes de que nos quiten cosas. Si tomamos el control de cada reino, no quedará nadie que nos quite cosas. Alguien se apoderó de la ciudad natal de Edel cuando él era joven. Esta vez, un destino similar podría sucederle a todo el reino. Entonces, lo que estás diciendo es que, contigo en la cima, este reino puede volverse más fuerte que cualquier otro reino. Exactamente. A través de mí, siempre podemos ser nosotros los que tomemos. ¿De verdad puedes decir eso ahora? Usa tus ojos y mira a tus soldados. Sólo cuando se le indicó, Edel notó que todos los sonidos de peleas habían cesado en los alrededores. Nerviosa, Edel se volvió para mirar. ¿Qué? Todos los soldados de élite de Edel han sido derrotados. Algunos han resultado gravemente heridos, otros atados con cuerdas. De todos modos, no había nadie más que pudiera luchar. Pe perdóneme, Edel-Sama. Son más fuertes de lo que esperábamos. Incluso los generales han sido derrotados y refrenados. Por otro lado, los pocos soldados enemigos que resultaron heridos ya recibieron tratamiento médico, por lo que su número se mantuvo prácticamente igual. Has perdido como comandante contra Luke. Esa es la realidad de las cosas. Dos imposible. ¿Puede un perdedor como tú realmente decir que eres la mejor opción para fortalecer este reino? Ja, no me hagas reír. Yo todavía, todavía no he perdido. No puedo perder. Después de escuchar las duras palabras de Raúl, Edel reunió lo último de sus fuerzas y cargó hacia adelante. Las espadas de Edel y Raúl chocaron una vez más. Asterisco, sonido metálico, asterisco. No he perdido. Mientras te derrote a ti y al resto, soy, soy el ganador. Asterisco, quebrar. Asterisco. La espada de Edel de repente se partió por la mitad, enviando una parte a bailar en el aire hasta tocar el suelo. Al igual que el propio Edel, la espada ha llegado a su límite después de una pelea tan feroz. Acepta tu derrota. Edel ya no tenía poder para defenderse. De esa manera, Raúl blandió su espada sin piedad. Una lluvia de sangre cayó a los alrededores. El pueblo partió de la capital real y atravesó con entusiasmo el país. Se dirigía al noreste. Sí, estaba regresando al terreno baldío que ocupó antes. Habíamos ganado contra el ejército de Alberto liderado por mi padre y controlamos con éxito la capital real. Pero ahora que nuestro negocio allí había terminado, no había razón para que el pueblo permaneciera adyacente a la capital. Dime, Luke, ¿estás realmente seguro de esto? ¿Acerca de? El rey personalmente te pidió que sirvieras en el palacio, ¿no? Además, quería otorgarte un título nobiliario. No, ese tipo de cosas no son para mí. Poder vivir pacíficamente en el páramo como un simple jefe de aldea es más que suficiente para mí. Le reafirmé mi decisión a Selen. Un simple jefe de aldea, dices. Aunque no creo que un simple jefe de aldea pueda mover una aldea entera de esta manera. Cuando decidí rechazar respetuosamente la oferta del rey, tanto el rey como la princesa parecieron terriblemente tristes. Comprendiendo ahora más que nunca cuánto debía cambiar el reino, el rey estaba decidido a implementar reformas. Los nobles de la corte, habiendo aprendido la lección, en general apoyaron las reformas propuestas por el rey. Parecía que el rey no se volvería más unido en el futuro. No es que importara, pero algunos aldeanos han expresado algunas declaraciones locas como, ahora que hemos tomado el palacio real, Luxama debería convertirse en rey. Estaba bien que tuvieran una buena opinión de mí, pero recientemente, el número de aldeanos radicales parecía haber aumentado, aunque me pregunto por qué. Ah, pero dejé atrás un doble para apoyar al rey en mi lugar. Eres tan sabio como siempre, Luxama. En otras palabras, Luxama tiene la intención de tomar gradualmente el control detrás de escena. Para cuando se dan cuenta, Luxama ya se ha convertido en quien realmente dirige este reino, Fufufu, la previsión de Luxama es realmente magnífica. Tenía la sensación de que Milla estaba pensando en algo fuera de lugar. En cualquier caso, por el crimen de insurgencia contra la corona, el territorio original de Alberto fue confiscado y puesto bajo el control directo de la familia real. Además, las tierras capturadas por su padre, incluido el territorio del marqués Escheher, fueron devueltas a sus antiguos gobernantes. A la luz del hecho de que otro Albert fue el responsable de detener a mi padre, se dieron algunas consideraciones a nuestra familia. En primer lugar, el gobernador que se instalaría en el territorio original de Alberto era el hermano menor de mi padre. A diferencia de su padre, era apacible y tampoco le gustaba la guerra. Cuando era adolescente, abandonó el territorio Alberto para estudiar en la capital real. Con el tiempo, aparentemente trabajó como funcionario civil. A decir verdad, este puesto de gobernador se lo ofrecieron a Raúl, pero él lo rechazó. Otra razón por la que la familia real ha caído tanto es que el ejército del reino es demasiado débil. Voy a unirme a ellos y asegurarme de que sean lo suficientemente duros. Al parecer, el rey aprobó el plan de Raúl. Si el ejército del reino se vuelve más fuerte hasta el punto de poder intervenir en las disputas entre nobles, las guerras internas del reino podrían disminuir y eventualmente convertirse en una cosa del pasado. Y luego, por supuesto, estaba mi padre, el principal infractor. El ataque con espada de Raúl causó una herida grave que podría haber sido fatal si no fuera por el poder de nuestras pociones. Dicho esto, lo último que supe es que mi padre todavía estaba inconsciente. Tan pronto como despierte, será llevado a juicio, un juicio que seguramente le daría la pena de muerte. Considerando todo, que don tan absurdo tiene. Ha rehecho todo el palacio tan rápido. Y ahora, reconstruir el resto de la capital. Y todo esto fue hecho por un supuesto doble de cuerpo. No puedo distinguirlo del real. Como forma de saludo, el doble del cuerpo de Luke rápidamente comenzó su trabajo para el palacio real. Rehizo el palacio y lo convirtió en un edificio alto de más de 100 metros de altura. Al igual que el verdadero Luke, el doble del cuerpo tenía tendencia a exagerar las cosas. Ah, Luke-sama, eres tan increíble. Cuando ascienda al trono algún día, quiero que Luke-sama sea mi príncipe consorte, güee. Sin que el rey ni el doble se dieran cuenta, la princesa quedó completamente cautivada con solo mirar al doble. En ese momento, sin embargo. Noticias urgentes, majestad. ¿Qué es? Lord Albert, él escapó de su celda. ¿Qué dijiste? Cuando Lord Albert escapó del calabozo del palacio, todo el palacio cayó en un estado de pánico. Mientras tanto, en un lugar alejado de la capital. Oh, bastante magnífico, Neón. Quizás no hubieras podido defender el palacio, pero al menos obtuviste algo de quedarte allí. Silencio. No quiero escuchar eso de alguien que no logró recuperar el palacio. No peleemos. Exactamente. Ya no tiene sentido culparse unos a otros. Estas personas eran los ayudantes más cercanos de Lord Albert, los llamados cuatro generales. Los generales fueron derrotados y encarcelados, pero ahora navegaban por el palacio de forma segura gracias al conocimiento previo de Neón de la estructura del palacio. Aparte de los cuatro, había otra persona en su grupo. Edel Sama, ¿qué haremos de ahora en adelante? Ahora somos fugitivos. Si vamos a intentar recuperar este reino, primero debemos encontrar un lugar donde podamos recomponernos. Sí, a pesar de las medidas de seguridad que se le han impuesto, Edel ha escapado no sólo de su celda sino de la propia capital. Ya no estoy interesado en este reino. No importa cuántas personas débiles reunamos y entrenemos, al final, esas personas seguirán siendo débiles. No vale la pena el esfuerzo. Oh, ya veo. No podría estar más de acuerdo. Sí, no vale la pena liderar ese tipo de ejército. Preferiría saber cuánto más fuerte puedo llegar a ser como combatiente. Después de eso, Lord Albert, ahora simplemente a Dal Albert, caminó hacia adelante. Los otros cuatro miraron su confiable espalda y lo siguieron como si fuera lo más natural. Fujajaja, ese es Edel Sama para usted, no sé ustedes, pero a mí me gustaría acompañarlo en este nuevo camino. Oh, no dejaré que me robes la ventaja ahora, Gayon. Merivella. Yo también, voy a seguir a Edel Sama, venga sangre o lágrimas. Me quedaré. Parece que todos pensamos lo mismo. Así, su grupo escapó del reino. Aún así, ese camino subterráneo que usamos para escapar, porque su entrada estaba en un lugar como el calabozo de un castillo entre todos los lugares. Tatatada. Felicidades. Como ahora tienes más de 300.000 aldeanos, tu aldea ha alcanzado el nivel 11. Se han adquirido 3.000.000 de puntos de aldea como bonificación por subir de nivel. Ahora puedes construir más tipos de instalaciones. Se ha aumentado el área máxima de la aldea. Se ha adquirido la habilidad de la aldea, teletransportación. Los ciudadanos de los territorios que estaban directamente controlados por la familia real, incluida la capital real, estaban todos registrados como mis aldeanos. Gracias a ese aumento, mi recuento de aldeanos superó la marca de 300.000 e hizo que el nivel de mi aldea aumentara. Eso no quiere decir que mi recuento de aldeanos fuera de solo 300.000. Solo la capital real añadió 50.000 aldeanos. Los demás territorios controlados por la familia real sumaban unos 150.000. Y cuando la familia real asumió el control del territorio original de Alberto, se agregaron otros 200.000 aldeanos. Eso significó que de repente gané más de 400.000 nuevos aldeanos. Por cierto, antes de que ocurriera este aumento, tenía un total de unos 160.000 aldeanos. Por supuesto, este recuento de aldeanos fue solo por mi don. No tenía poder sobre ellos. Bueno, podía usar mis habilidades de aldea con ellos, como usar la evaluación de los aldeanos para ver parte de su información personal, pero no los gobernaba. En cuanto al número de aldeanos que realmente vivían en la aldea en el Páramo, había alrededor de 20.000. Se podría decir que esas 20.000 personas eran mis aldeanos reales. Aunque 20.000 siguen siendo muchísimos. Por cierto, el pueblo ha regresado al Páramo sin incidentes. Los viajeros y comerciantes que habían llegado mientras el pueblo estaba ausente sintieron mucho pánico cuando vieron acercarse las murallas del pueblo. Posteriormente expresaron la sorpresa y el temor que sintieron ese momento. Construí un monumento de piedra que decía, el pueblo se ha trasladado temporalmente a la capital real. Jefe de la aldea Luke, así que tal vez fue por eso que esperaron allí. Quizás la próxima vez debería omitir la parte temporal y simplemente escribir el pueblo se ha mudado. No es que hubiera una próxima vez. Aparte de eso, la nueva habilidad de la aldea que aprendí es, teletransportación. ¿Me permite mudarme a un lugar al que quiero ir de inmediato? Lo probé inmediatamente. Al comenzar, el mapa apareció ante mí. Veo. Entonces, me permite moverme solo a un lugar en el que he estado antes. Además, tiene que estar dentro de lo que se reconoce como parte de mi pueblo. Por el momento, decidí teletransportarme a la puerta del pueblo. Al momento siguiente lo supe, dicha puerta estaba frente a mí. Jefe Luke. ¿De dónde vienes? Perdón por molestarte. Hice un gesto con la mano al guardia sorprendido y luego me dirigí hacia Riesen. Vaya, esto es genial. Puedo viajar tan lejos en solo un instante. L. Luke Zama. Hola, señor Mecho. Veo que el espía del rey sigue trabajando como gobernador, eh. Asterisco sonrisa afectada asterisco. Cuando lo dije en broma, el rostro de Mecho San se puso rígido. Le pido perdón por ese tiempo, Luke Zama. Pero te juro que ya no trabajo como espía. Por orden del rey, Mecho San se infiltró en el territorio de Alberto y finalmente se convirtió en gobernador. Incluso después de los recientes acontecimientos, seguía siendo el gobernador a cargo de Riesen, la ciudad más grande de la región norte del territorio Albert. Dado que la familia real tenía el control directo del territorio de Alberto, incluido el norte, era una simple cuestión de ordenarle a Mecho San que permaneciera como gobernador. Jaja, solo estaba bromeando, Miche y San. Puedo entender que no tuvieras otra solución que hacer lo que hiciste. Ante eso, Miche y San exhaló un suspiro de alivio. Ah, pero eso no significa que te perdono, ¿sabes? ¿Qué? Dije algo tan travieso y luego usé teletransportación nuevamente. Después de probar varias cosas, confirmé que realmente podía viajar instantáneamente a cualquier lugar dentro de lo que reconocían como mi aldea. Además, parecía que también podía traer a los aldeanos conmigo. Asombroso. Realmente podemos viajar a la capital real con esto. Supongo que puedo volver a casa en cualquier momento. ¡Ah, Selen! Desde cuando llegaste aquí. Milla y Selen quedaron asombradas cuando las traje conmigo. Casi tan sorprendido como ellos, si no más, estaba el padre de Selen, el actual jefe de la casa noble de Basurata. Sí, el lugar al que los traje fue el castillo de la familia de Selen. Transferir mi conciencia a un doble de cuerpo era bastante comparable a teletransportarme a ese lugar. Sin embargo, eso era si solo me estuviera teletransportando. Poder teletransportarse con un aldeano cambia las cosas por completo. Todavía no sabía cuántos aldeanos podía teletransportar conmigo al mismo tiempo, pero no importa qué número pudiera ser, probablemente habría usado el teletransporte, si lo hubiera tenido en ese momento, en lugar de mover a todo el pueblo. Pueblo hasta la capital. Supongo que deberíamos regresar ahora. Un, ustedes dos no tienen que estar tan cerca de mí, ¿sabes? Selen estaba agarrando uno de mis brazos y Milla el otro. Para teletransportar a alguien conmigo, aparentemente debe haber contacto físico. Sin embargo, simplemente tomarse de la mano era suficiente y no había absolutamente ninguna necesidad de acercarse tanto. Solo quiero evitar, en la medida de lo posible, quedarme atrás en un lugar como este, ¿sabes? Oye, ¿a qué te refieres con, un lugar como este? Esta sigue siendo la casa de mi familia, ya sabes. No pueden pelear mientras estoy aquí entre ustedes dos. Sí, no escuchan lo que digo. En cualquier caso, le pedí disculpas al padre de Selen por cualquier problema que hubiéramos causado y los traje a los dos, todavía discutiendo, de regreso a la aldea. Aparte de la habilidad de la aldea, también desbloqueé nuevos tipos de edificios que podía construir. Eran los siguientes. Salón de belleza, 200. Ferrocarril, 50. Estación de tren, 500. Museo, 500. Fábrica, 1.500. ¿Qué? Ferrocarriles y estaciones de ferrocarril. Capítulo 189. Acabo de cerrar las puertas. Salón de belleza, 201 instalación para mejorar la apariencia. Haz que todos sean bonitos. Ferrocarril, 50 vía por la que circulan los trenes. Permite el transporte masivo de personas y carga. Tiene una función que evita que los monstruos se acerquen. Estación de ferrocarril, 500 terminal de trenes. Es el lugar donde las personas y la carga suben y bajan. Viene con un tren. Museo histórico, 501 instalación para preservar y exhibir diversas reliquias. También permite examinar y estudiar dichas reliquias. Previene el deterioro de las reliquias. Tiene elementos de seguridad para prevenir delitos. Mejora la cultura de los aldeanos. Fábrica, 1.5001 instalación para la producción en masa de diversos bienes. Seguridad primero. El nivel de mi aldea aumentó y pude construir nuevos tipos de instalaciones. Todos ellos parecían dignos de mención, pero lo que más me sorprendió fue... E. Puedo construir ferrocarriles y estaciones ahora. No hace falta decirlo, pero en este mundo este tipo de sistema de transporte aún no existe. Quería construir uno lo antes posible, así que inmediatamente fui a un espacio vacío cerca de las murallas. Supongo que empezaré con una estación. Lo que apareció fue una estación de tren relativamente sencilla. Dentro del sencillo edificio había dos conjuntos de plataformas. También había dos andenes que intercalaban dos tramos de vías férreas. Estacionado en cada una de las vías había un tren de un solo vagón. Entré en los trenes e inmediatamente sentí nostalgia. Sí, casi se siente como los trenes que solía viajar en mi vida anterior. Luego entré al compartimiento del conductor y me senté en el asiento allí. Aunque era demasiado bajo para ver lo que me esperaba. Bien, me arrodillaré encima del asiento. Muy bien, pero ¿cómo conduzco un tren de todos modos? Había tantas palancas, botones y medidores, pero no tenía idea de qué hacía cada uno. No hay nadie más aquí, así que supongo que está bien simplemente probar cosas. Quiero decir, puede que ni siquiera empiece. Mientras pensaba eso, escuché un grito detrás de mí. ¿Qué demonios? Me di vuelta y vi que Selen había subido a bordo. Pensé por un momento que se trataba de una especie de monstruo gusano. Se llama tren, Selen. Un tren. Sí, un tren. Este, am, es un vehículo que viaja sobre una vía trazada en el suelo. ¿Esta cosa se mueve? Me pregunto qué botón debo presionar. Bueno, la puerta está abierta, así que... Ah, es esto. Cuqué. La reacción de Selen ante el repentino cierre de las puertas fue estar lista para desenvainar sus espadas. Está bien, está bien. Simplemente cerré las puertas. Después de eso, procedí a presionar botones y tirar de palancas a izquierda y derecha hasta que finalmente descubrí cómo hacer que el tren avanzara. Una vez que tire de esta palanca, finalmente se moverá, ¿verdad? Pero me pregunto, ¿cómo puede moverse? No había líneas eléctricas aéreas que pudieran proporcionar electricidad y los ferrocarriles tampoco parecían transmitir energía. Pero, de nuevo, considerando que ya teníamos casas en el pueblo a las que les llegaba electricidad y gas, tal vez ya sea demasiado tarde para preguntarnos cuál es la fuente. Vaya, es realmente conmovedor, pero no deberíamos parar pronto. Selen gritó, temiendo que nos estrelláramos contra la muralla del pueblo. Tan rápido como pude, utilicé mi personalización de instalaciones para remodelar la muralla para tener un túnel y luego extender las vías del tren. Así, el tren se dirigió a los campos en las afueras del pueblo. Bueno, técnicamente, los campos todavía eran parte del pueblo. Continuamos atravesando los campos hasta que estuvimos realmente fuera de la aldea y nos encontramos en el terreno baldío. El tren emitía esos sonidos, casi como si estuviera tarareando una melodía, mientras atravesaba el páramo. Es tan rápido, y todavía estamos acelerando. Acabamos de salir y ya estamos al final del páramo, es casi como si nos teletransportáramos. Hey, ¿qué pasa? Has estado callado por un tiempo. Am, ¿prometes no enojarte? No puedo prometerte eso, pero si no me lo dices ahora, te prometo que me enojaré. Bueno, mira, no sé cómo detener esto. ¿Qué aaaah? Uf, lo detuvimos de alguna manera. Caray, no pensé que eso sucedería. Logramos detener el tren. Pensé que la palanca que usé antes era sólo para acelerar el tren, pero resultó que también podía usarse como freno. Simplemente tuve que mover la palanca al otro extremo. Si no me hubiera dado cuenta de eso, quizás habría tenido que tender vías sin parar para que el tren no se estrellara. Ahora, ¿cómo deberíamos regresar? Si todo lo que quisiéramos fuera regresar, simplemente podríamos usar la teletransportación. Sin embargo, ese método nos haría dejar el tren en el páramo. ¿Puede esta cosa moverse al revés? Sin embargo, sólo un extremo tiene la cabina del conductor, A, pero los trenes a veces van un poquito más allá de sus puntos de parada designados y no creo que usen la otra cabina para un simple reposicionamiento como ese. Quizás este también tenga esa función. Veamos, tal vez sea este. Cuando miré de cerca, vi una palanca con carteles que decían adelante y retroceso. Moví la palanca hacia el cartel que decía marcha atrás. Cuando volví a mover la palanca para acelerar y detener el tren, ahora hizo que el tren retrocediera. Sabes, si las ciudades tienen este sistema de trenes, ir de una ciudad a otra será mucho más fácil. Sí. También será más fácil transportar grandes cantidades de carga. Puede que sea demasiado tarde para mencionar esto, pero un tren definitivamente no era una instalación para un lugar que está en la escala de sólo una aldea. Eso es increíble. Muy bien, vamos a conectarlos. Espera, no, no podemos decidir eso por nosotros mismos. Primero tenemos que obtener el permiso de cada gobernante. Además, primero necesitábamos enseñar a algunas personas a conducir el tren. Además, los trenes deberían circular de forma controlada para evitar accidentes y ralentizaciones generales. Necesitábamos gente para eso también. Incluso entonces, podría ser demasiado para nuestra aldea, ah, no entiendo. Se me ocurrió una buena idea. Subcontratémoslo. Oh, jefe de la aldea Luke, bienvenido. Siempre te estaremos muy agradecidos a ti y a tu doble de cuerpo. Como probablemente ya habrás visto, el Palacio Real y la propia capital han sido bellamente reconstruidos. Después de regresar a la aldea con el tren, fui a la capital real mediante el uso de teletransportación. Ya había conseguido una cita a través de mi doble corporal, por lo que pude tener una audiencia con el rey sin ningún problema. Entonces, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Bueno, quiero establecer un sistema ferroviario en el reino y me gustaría pedirles ayuda. ¿Un sistema ferroviario? Sí, mi plan era confiar la gestión del sistema ferroviario al reino. Después de todo, a un organismo gubernamental le resultaría mucho más fácil supervisar un proyecto de esta escala. Por supuesto, esto también benefició al reino. El reino estaba en medio de su reorganización y los beneficios que podrían obtenerse del sistema ferroviario definitivamente deberían ayudar en ese esfuerzo. Creo que será más rápido mostrarles de qué se trata. ¿Es ahora un buen momento para ello? MMM, muy bien. Yo también quiero verlo. La princesa intervino así. Algunos funcionarios civiles expresaron su deseo de acompañarnos también después de eso. Muy bien, primero, unámonos todos. ¿Unir las manos? A pesar de estar medio en duda, formaron un gran círculo y unieron sus manos. Sin embargo, por alguna razón, la princesa corrió hacia mi lado. ¡Ah! Estoy de la mano de Luxamá. No hay más dudas ahora, tenemos que estar juntos, asterisco. La princesa tenía la misma aura que a veces tenía Milla. No, debe ser sólo mi imaginación. Intenté no pensar en ello y me concentré en el asunto en cuestión. Una vez que me calmé, procedí a teletransportar a todos conmigo. ¿Qué? ¿Dónde? Estamos fuera de la capital en este momento. Los demás se sorprendieron cuando su campo de visión cambió repentinamente. En ese momento estábamos cerca de las grandes murallas reconstruidas de la capital real. Fue aquí donde decidí construir una estación de ferrocarril. Bienvenidos a una estación de tren. En su interior encontrarás lo que se llama un tren. Guía al grupo hasta la estación y luego hasta el tren. Es esta enorme caja. Sí. Se mueve por esas vías de metal de allí. Entenderás lo que quiero decir muy pronto. Por ahora, tome asiento y observe. Mientras el grupo del rey examinaba el interior del tren, diciendo cosas como, Este sofá es tan cómodo, ¿qué es esto que cuelga aquí? Toqué una bocina. Muy bien, vámonos. ¿Qué fue ese sonido? Es un ataque enemigo. Mientras el grupo del rey se recuperaba de haber sido sorprendido por la bocina que activé, hice que el tren siguiera adelante. ¿Qué? Es peligroso quedarse quieto, así que tome asiento. Por lo menos, agarra esas correas. Esta cosa realmente se está moviendo. Esta enorme caja de metal. El tren iba ganando velocidad constantemente. En un asombro casi infantil, el grupo del rey se arrodilló en el asiento y se inclinó hacia las ventanas para ver el paisaje por el que pasábamos rápidamente. Increíble, la capital ya está tan lejos. Un carruaje nunca puede esperar igualar esta velocidad. Mientras ampliaba las vías del ferrocarril, les dije algo. ¿Qué tal si seguimos hasta llegar a la capital del territorio Auburn? Si vamos a toda velocidad, creo que deberíamos estar allí en aproximadamente una hora. Dentro de una hora. Un viaje como ese normalmente habría tomado unos días. La velocidad máxima de este tren era de unos 150 kilómetros por hora. No necesitábamos hacer escala en ningún lugar, por lo que deberíamos poder llegar a nuestro destino en aproximadamente una hora, más o menos. ¿El viento se siente tan bien? Estamos viajando muy rápido, pero apenas hay temblores, bueno, creo que incluso puedo quedarme profundamente dormido. El grupo parecía ir acostumbrándose al tren y empezaban a relajarse poco a poco. Pero imagínelo, algo como esto en todo el reino, el reino tal como lo conocemos seguramente cambiará de repente. Estoy de acuerdo. Después de todo, fue por cuestiones geográficas que el reino se vio obligado a confiar el gobierno de cada región a los señores locales. Entonces, si esto puede resolver o al menos disminuir el impacto de esos problemas geográficos, sería mucho más sencillo evaluar el estado de cada región. El poder de la familia real también podrá alcanzar. Mientras los funcionarios discutían así entre ellos, la capital del territorio Albert apareció a la vista. E. Su majestad vendrá de visita. Hank Albert, el tío de Luke y el designado para ser el gobernador del territorio original de Albert, de repente recibió ese informe de un doble. Y llegarán pronto, dices, ¿por qué entonces escucho sobre esto ahora? Mientras expresaba sus frustraciones al doble de su sobrino, Hank se levantó apresuradamente para hacer los preparativos para la llegada del rey. ¿Pero por qué su majestad viene aquí, eh, deberíamos salir de la ciudad? El doble, capaz de usar cualquier habilidad de la aldea que el original pudiera, usó la teletransportación y llevó a Hank fuera de las murallas de la ciudad. ¿MMM? ¿Qué es eso? Viene hacia aquí. Lo que Hank vio a lo lejos fue un objeto rectangular que se acercaba rápidamente. Estaba bastante seguro de que no era un carruaje. Después de todo, no podía ver ningún caballo tirando de él. Espera, ese carro o lo que sea se está moviendo por sí solo. No, claro que no, eso es imposible. Hank consideró la idea como imposible, pero a medida que el objeto se acercaba cada vez más, se vio obligado a reconsiderarlo. ¿Qué está pasando? Cuando se escuchó ese sonido, el doble rápidamente hizo una estación de tren. Fue en esa estación donde se detuvo el gran objeto rectangular. Sin embargo, antes de que se detuviera, Hank no pudo evitar gritar a todo pulmón y caer de espaldas. Con ese sonido, las puertas del objeto rectangular se abrieron. Lo que surgió de dentro fue el rey y su grupo. Dios mío, realmente llegamos aquí en solo una hora. Luke Zaman nunca deja de impresionar. Al darse cuenta de que estaba en presencia del rey, Hank se arrodilló lo más rápido que pudo. Esa es su majestad, gracias por honrarnos con su visita. —¡Mmm! ¿Has venido hasta aquí para darnos la bienvenida? El rey se sorprendió bastante cuando vio a Hank. —Bueno, perdón por la visita repentina. Yo mismo no esperaba llegar aquí tan pronto. —Si me permite, su majestad, ¿qué es esa cosa? —No sé mucho sobre eso, la verdad, pero se llama tren. —¿Un tren? —Con esto, pudimos viajar desde la capital hasta aquí en solo una hora. —En solo una hora. Casi como si ignorara la confusión de Hank, su sobrino, supuso que era el verdadero y no un doble, habló. —Muy bien, ¿qué tal si regresamos a la capital real ahora? —¿Podemos regresar en tren? El rey parecía haber estado satisfecho con eso llamado trenes. Mi plan de confiar la gestión del sistema ferroviario al reino fue un éxito, probablemente porque presenté mi caso al propio rey. Cosas como discutir con cada señor local así como la planificación de la ruta del ferrocarril me han sido quitadas de mis manos. Por supuesto, la construcción real del sistema ferroviario todavía dependía de mí. Bueno, más exactamente, a mi cuerpo se le duplica. Además, después de mucha deliberación, hemos decidido que en lugar de construir el sistema ferroviario sobre la superficie, lo construiríamos bajo tierra. Los trenes y las vías férreas aún no eran de dominio público en este mundo. Entonces, si lo construyéramos sobre el suelo, mucha gente sentiría curiosidad por saber para qué servían las vías y probablemente serían atropelladas por los trenes. En otras palabras, primero tuve que construir los túneles subterráneos que conectarían las ciudades entre sí. Sin embargo, de esta manera podríamos instalar el sistema ferroviario con cambios mínimos en los paisajes de las ciudades involucradas. La línea desde la capital real hasta nuestro pueblo baldío, pasando por la antigua capital de Alberto y Riesen, ya ha sido aprobada. Después de todo, estas áreas estaban bajo el control directo de la familia real. Después de que mis dobles del cuerpo hayan terminado de construirlo, probablemente realizaremos una prueba. Luke, vamos a viajar en tren otra vez. Luke Zama, ¿por qué no me llevaste contigo también? Selen, que parecía haber disfrutado viajar en trenes, me preguntó con ojos brillantes. Por otro lado, Milla me miró con reproche. Fufufu, yo gano. Selen parecía triunfante por alguna razón. ¿No viajaste en tren por pura casualidad? Luke Zama. Noticias urgentes. En ese momento, Satin me contactó vía telepatía. Parecía bastante nervioso, así que me preparé para algo problemático. Una persona absurda acaba de aparecer en el pueblo. ¿Una persona absurda? Los guardias en la puerta se están encargando de ello en este momento, pero es solo cuestión de tiempo antes de que esa persona insiste en pasar. Revisé mi mapa de inmediato. ¿MMM? Eso es raro. Si una persona peligrosa se abría paso a través de la puerta, debería aparecer como un punto rojo en mi mapa. Sin embargo, no pude ver nada de eso. Decidí que debería ir a ver las cosas yo mismo por el momento. Espera, no sé qué está pasando, pero llévame contigo. Sintiendo que estaba preocupado, Selen lo dijo. Pensando en el peor de los casos, definitivamente sería mejor traerla. Así, nos teletransportamos a la puerta. Como he estado diciendo, no soy alguien peligroso, caray. He venido hasta el final por una razón y solo una, difundir la belleza a todos. Una persona misteriosa insistió así a los guardias que los rodeaban. Esta persona era súper grande. Con más de dos metros de altura, podrían ser incluso más altos que Dorial, el antiguo líder de los bandidos. También eran más musculosos que Dorial. Llamar gigante a esta persona parecía bastante apropiado. Tal como podría sugerir su físico, su voz era terriblemente profunda. Sin embargo, la forma en que hablaban era completamente femenina. Y luego, estaba su aparición. Su ropa era completamente rosa e incluso tenía volantes aquí y allá, casi como una princesa estereotipada. Incluso tenían una tiara en la cabeza y cintas para atar su largo cabello rubio en dos coletas. Su rostro estaba lleno de maquillaje, pero aún se podían ver los aspectos masculinos de su rostro. Especialmente su barbilla hendida. —¡Eh, qué es, esa criatura! Selen los vio y dio un paso atrás. También lo hicieron los guardias. Mentiras. ¿Cómo puedes difundir la belleza cuando no hay ni un gramo de ella en ti? —Lo único que esparcirás en este pueblo es la desgracia. Los guardias gritaron, con las armas en la mano. —¡Dios mío! ¿Cómo puedes decirle eso a una doncella? —Incluso yo me enfadaría, ¿sabes? —HMP, HMP. ¿El gigante desconocido se indignó e hinchó su hermoso? —¡Rostro! Su apariencia ciertamente tuvo un gran impacto, pero según mi mapa, no parecían ser peligrosos. Y entonces les hablé, aunque un poco nervioso. —¡HMP, puedes contarnos un poco más! —¡Oh, vaya! ¿Eres el jefe de este pueblo? —¡Vaya, eres tan linda! Después de escucharme presentarme, ella lo dijo con ojos brillantes y mientras balanceaba su gran cuerpo. —¡Sé, jefe, es peligroso aquí! —¡Por favor, quédate atrás! Los guardias pálidos intentaron detenerme, pero en lugar de eso los calmé. —¡Caray! ¿Por qué me tratas como si fuera una especie de ogro? —Soy una dama, ¿sabes? —Mi nombre es Goritiana. —Siéntete libre de llamarme Gorichan. —¿Gorichan? —Sí, Gorichá. —¡Ja, ya estoy cansado! Dicho esto, no parecía ser una mala persona. Quiero decir, si ella realmente estuviera tramando algo nefasto, habría intentado no destacar tanto como fuera posible. Sin embargo, Selen y los guardias todavía estaban en alerta. Lo cual era algo comprensible. Después de todo, en este mundo, ver a personas como ella en público era probablemente algo raro, si no sin precedentes. Sin embargo, en mi vida anterior, conocer a esas personas, aunque tal vez no tan llamativas como ella, no era inusual. —Bueno, entonces, Gorichan, ¿a qué viniste a nuestra aldea? —¡Oh Dios! ¿Realmente quieres saberlo? —¡Fantástico! —¿Cómo era de esperarse del jefe que construyó esta aldea? —¡Ah, creo que me estoy enamorando! —¡Ah, gracias! —Considerando todo esto, hay que decir que los músculos de Gorichan eran bastante formidables. El número de machos ha aumentado recientemente en el pueblo, pero comparados con ella, parecían bastante normales. Considerando que podría entrenarse aún más en este pueblo. Volviendo a tu pregunta. Como puedes ver claramente, soy un evangelista de la «belleza». —¿Un evangelista de la «belleza»? —¿La belleza de un cuerpo musculoso? —Las mujeres deben esforzarse por ser más bellas. He vivido mi vida siguiendo esa única creencia y he sido recompensada al convertirme en la encarnación de la belleza misma. Hice lo mejor que pude para contenerme y replicar. Así que ahora quiero difundir esa creencia a tantas mujeres como sea posible. Y para lograr precisamente eso, he estado viajando por todas partes, haciendo que las mujeres en cada lugar por donde paso sean lo más hermosas posible. —Por supuesto, cuando me enteré de esta nueva aldea en el Páramo, tuve que venir. —Veo. Si me presionaban, todo lo que estaba dispuesto a decir era que ella tenía grandes aspiraciones. —¡Qué absurdo! —¿Qué parte de ti es la encarnación de la belleza misma, eh? —En primer lugar, eres un hombre. Los guardias gritaron así. —Sin embargo. —¿Quién, quién es un hombre? Como si el guardia hubiera dicho una palabra tabú, Gorichan se volvió loco. Con todas sus fuerzas, pisoteó su pie derecho, dejando una grieta gigante en el suelo. Mientras mis oídos todavía zumbaban por el sonido que hizo su pisotón, ella acortó su distancia con una guardia temblorosa. Ese guardia era el mismo que pronunció la palabra tabú antes. —Ufufu, no se puede negar que soy una dama, ¿verdad? Mientras sostenía el rostro del guardia entre sus manos y presionaba su rostro contra el de él, Gorichan preguntó. Tenía una sonrisa en su rostro, pero sus ojos no sonreían en absoluto. El guardia era bastante musculoso, pero al lado de Gorichan parecía casi un niño. Gorichan luego le preguntó al guardia estremecido una vez más. —Una señora, ¿verdad? —Sí, sí, alá, una dama. —MMM, buena respuesta. —Mua. Después de ser besado, un beso boca a boca, por Gorichan, el guardia perdió el conocimiento. —Oh, ¿un solo beso te emocionó tanto que te desmayaste? —Ufufu, te falta experiencia, cariño. Con sus caderas balanceándose, Gorichan se alejó del guardia. No importa cómo se mire, demasiada emoción definitivamente no fue la razón por la que el guardia se desmayó. Parece que un tipo problemático ha llegado a nuestro pueblo. En cualquier caso, decidí dejar entrar a Gorichan a la aldea. Dios mío, es como dicen los rumores, todos están tan limpios. Lo sabía, la belleza surge de la buena salud, ah, tenía razón al venir a este pueblo, este es el mejor lugar para impartir el espíritu de belleza a los demás. La mayoría de las veces, los inmigrantes quedaban atónitos ante cosas como los edificios de la aldea, por lo que este tipo de reacción era bastante raro. —Ah, antes que nada, debería disculparme por lo de antes, ¿no? —Yo, me enfurecí bastante, vaya, estoy tan avergonzada. Mientras sostenía sus mejillas ligeramente enrojecidas y movía su cintura de izquierda a derecha, Gorichan lo dijo. —Ah, am, no, no te preocupes por eso. —También lamento la forma en que reaccionaron los guardias. Dicho esto, pude entender por qué los guardias carecían de tacto. —Ufufu, Dios mío, eres tan amable. —Oh, oye. Gorichan lo dijo mientras me miraba con cariño. Sin embargo, en ese momento, Selen interrumpió la conversación. —Tú, lo has estado mirando con los ojos desde hace bastante tiempo, si eres una mujer como dices ser, entonces no puedo perdonarte. —Parecería que Selen ha comenzado a reconocer que Gorichan era una mujer. —Oh, ¿eres quizás la esposa del jefe? —N, no lo soy, todavía. Selen susurró algo más hacia el final. Sin embargo, por alguna razón, Gorichan, con los ojos brillantes, apretó las manos considerablemente más pequeñas de Selen. —Ah, qué maravilloso. —Eh. —Estás enamorado del jefe, no es así. —Eh. —Admito que ya le tengo mucho cariño al jefe, pero no te preocupes, querida, no haré algo de mal gusto como interponerme en tu camino. —No lo harás. —Sí. —Aún mejor, me gustaría ser de ayuda. —Veamos, eres linda tal como eres, pero si me dejas trabajar en ti, puedo hacerte aún más linda. —¿Eh, en serio? —Por supuesto. —Sería fácil. —No estaba seguro de lo que pasó, pero Gorichan parecía haberse ganado a Selen. —Entonces, jefe de la aldea, me gustaría pedir permiso para construir un salón de belleza en esta aldea. —¿Un salón de belleza? —¿Qué es eso? —Selen, que no ha oído hablar de un salón de belleza, preguntó mientras inclinaba la cabeza. Casi como si Gorichan estuviera encantada con tal pregunta, se la explicó con entusiasmo a Selen. —Un salón de belleza es un lugar al que acudes para ponerte más bella. Ofrece servicios como peinado, maquillaje, consejos de moda, cuidado de la piel y más. —Oh. —Es la primera vez que oigo hablar de un lugar así. —Pero por supuesto. —Después de todo, lo acabo de pensar recientemente. —Aparentemente, a Gorichan se le ocurrió el concepto de salones de belleza por su cuenta. Por mi parte, no he oído a nadie en este mundo decir el término salón de belleza, ni siquiera describirlo. De hecho, salvo para unos pocos nobles, el acto mismo de peinarse o maquillarse no era nada común. Ni siquiera las barberías eran comunes. Al menos en el pueblo no había ni una sola barbería en funcionamiento. Cada uno se cortaba el pelo o se lo hacía un familiar. —Con un salón de belleza puedo hacer que todos sean bonitos como yo. —Es así. Selen estaba bastante absorta con el concepto de un salón de belleza, pero cuando Gorichan dijo eso, fue como si Selen despertara de un sueño. Probablemente pensó que si el objetivo final era ser como Gorichan, sería mejor que se abstuviera del servicio. —No te preocupes. —Para cuando termine contigo, estarás absolutamente hermosa. —¿Qué pasa si Selen comienza a maquillarse mucho, a usar vestidos con volantes y también se vuelve musculosa, incluso machista? —Mientras me preocupaba por eso, de repente recordé algo. —Oh, sí. —Usaré ese entonces. El nivel de la aldea subió recientemente y gracias a eso pude construir nuevos tipos de instalaciones. Eso incluía un salón de belleza. —Salón de belleza, 200 puntos una instalación para mejorar la apariencia. —Haz que todos sean bonitos. —Quién sabe, tal vez a través de las características y efectos de la instalación, el tipo de belleza por el que Gorichan se esfuerza sería un poco más, normal. —Oh, mí. —Es todo tan maravilloso. —Realmente puedo usar este lugar. Gorichan se llenó de alegría cuando vio el bonito edificio principalmente rosado. Tanto es así que ella y sus coletas giraban de izquierda a derecha. —Sí, pero ¿puedo pedirte que escuches las solicitudes de tus clientes sobre cómo quieren verse más bonitos? —Pero por supuesto. Nunca seré tan engreído como para pensar que mis opiniones son lo único que importa. Mientras esperaba que ese fuera el caso, le confié a Gorichan del salón de belleza. —Oye, Lucas. —Eh. Cuando me giré hacia el sonido de la voz de Selen, accidentalmente dejé escapar una voz confusa. Estaba bastante seguro de que fue Selen quien me llamó, pero para mi sorpresa, encontré allí a una hermosa chica desconocida. —¿Eh, entonces? La niña estaba inquieta y actuaba como si estuviera avergonzada. —Espera, quizás eres. —¿Selen? —Claro que soy yo. —¿Quién más crees que es? Selen se ha vuelto tan bonita que ni siquiera la reconocí. Pensé que era otra persona completamente diferente. Su cabello azul ahora tenía una especie de permanente esponjosa, vestía ropa que acentuaba su ternura femenina, y su rostro tenía un maquillaje moderado y de apariencia natural. —Ufufu. —Ella es absolutamente hermosa, ¿no es así, jefe de la aldea? —Gori-chan. —Podría ser esto obra de Gori-chan. Estaba ansioso de que Gori-chan convirtiera a Selen en una especie de mini-Gori-chan, pero parecía que ella hacía a Selen más bonita en la forma que este último prefería. —No importa cómo la mires, ella es divina, ¿verdad? —Diría que es la mejor obra de arte que he hecho en toda mi vida dedicada a la belleza. Realmente no puedo explicarlo, pero mis técnicas fueron mucho más efectivas esta vez. Las instalaciones que construí definitivamente ayudaron en esto, pero hay que decir que las habilidades de Gori-chan también fueron un factor vital. —Ufufu. —Vaya, esto no sirve, jefe. Tienes que decir tus impresiones en voz alta y a la persona misma. Gori-chan me agarró de los hombros y sin esfuerzo me empujó hacia Selen. —Ella es tan fuerte. —Selen, am, creo que estás súper linda hoy. En un instante, el rostro de Selen se puso rojo brillante. Y luego, mientras se inquietaba como lo hacía hace un rato, susurró algo. —Pese puedes decir eso una vez más. —Espera, ahora incluso yo estoy avergonzado. —Eres, eres súper lindo. Casi al mismo tiempo, Selen y Gori-chan movieron sus cuerpos de lado a lado, casi como si se retorcieran. —Juventud. Juventud lo quedaría porque alguien me dijera eso. El estado de ánimo está un poco arruinado ahora. —¿Cuál es el significado de esto? —De repente alguien más intervino. —Ese alguien era Milla. —¿Cómo, cómo puede esa chica desaliñada de repente volverse? —¿A quién llamas anticuado? —GH, odio admitirlo, pero estoy en una ligera desventaja en este momento. —¿Qué quieres decir con leve? —Claramente estoy limpiando el suelo contigo. —Un gigante, Er, me refiero a que Gori-chan luego se acercó a la frustrada Milla. —¿Quieres ser más bella también? —¿Quién eres? —¡Oh, oye, Gori-chan! —No. —Deberías dejarlo en paz. Selen intentó detener a Gori-chan, pero Gori-chan respondió sacudiendo la cabeza. —Lo siento, querida, no puedo hacer eso. —No puedo elegir bando. —Soy un evangelista de la belleza, ¿sabes? —No. Una expresión de impotencia apareció en el rostro de Selen. —Ahora, Milla-chan, ¿verdad? —Vamos. —Tu belleza natural también es asombrosa, pero cuando termine contigo, estarás divina. —Cuke. Milla todavía estaba medio dudosa, pero Gori-chan se la llevó de todos modos. Selen, mientras tanto, se arrodilló y agachó la cabeza. —¿Qué piensas, Luxama? Milla ha logrado una transformación que no perdería frente a la de Selen. Su largo cabello negro estaba más brillante y sedoso que de costumbre, su maquillaje la hacía parecer más madura, y el atrevido vestido que llevaba acentuaba al máximo sus destacadas proporciones. Su vestido tenía una ventana alrededor de su pecho que hacía visible su escote. También tenía una abertura en la parte de la falda, que dejaba al descubierto una de sus largas y hermosas piernas. Mientras que la nueva apariencia de Selen buscaba mejorar su ternura, la de Milla buscaba mejorar su atractivo. La nueva apariencia de cada uno parecía coincidir con los puntos fuertes de cada persona. —Am, creo que estás súper atractiva hoy. Al decir eso, el rostro maduro de Milla se volvió infantil y se puso rojo. Fue entonces cuando Selen intervino. —Dime, Luke, ¿a cuál de nosotros prefieres? —Fu-fu-fu, ¿me elegirás, verdad, Luxama? —No, tú me elegirás, ¿verdad? —De ninguna manera, tengo que ser yo. —Por favor no peleéis. —Ah, ¿qué dilema es este, jefe de aldea? —Sé muy bien lo que estás sintiendo ahora mismo, yo mismo no puedo elegir qué obra maestra prefiero. Gori-chan decidió por su cuenta que nuestros problemas eran similares. —Pero no te preocupes, tengo una solución para nosotros. —¿Una solución? Con su musculoso brazo en alto, Gori-chan hizo una declaración entusiasta. —Si no podemos elegir uno, ¿por qué no elegir ambos? —Sí, eso no resuelve nada en absoluto. —El salón de belleza dirigido por Gori-chan se hizo muy conocido en todo el pueblo de inmediato. Los aldeanos, especialmente las mujeres, al principio tenían dudas sobre los servicios de Gori-chan. —No, en realidad estaban totalmente en duda. Sin embargo, cuando supieron de las transformaciones de Selen y Miya, inmediatamente corrieron al salón de belleza. —Oh, me siento muy halagado, pero lo siento, no puedo ayudar a nadie más en este momento. Gori-chan era la única que brindaba el servicio, por lo que era comprensible que no pudiera atender a todos. Se ha llegado al punto en que primero hay que reservar una cita con varios meses de antelación. La solución de Gori-chan a esto fue contratar a un alumno. —Bueno, dado que el concepto de tratamientos de belleza aún era nuevo en este mundo, conseguir un alumno podría no ser tan fácil. E incluso si alguien estuviera lo suficientemente interesado en ello, llevarle a un punto en el que realmente fuera útil llevaría algún tiempo. Lo más probable es que Gori-chan tuviera que conformarse con contratar a un empleado que hiciera tareas simples por ella, o eso pensé. —¡Bienvenido! Cuando pasé por el salón de belleza después de un rato de no hacerlo, fui recibido por un grupo de hombres musculosos. Además, todos estos hombres llevaban maquillaje espeso y vestidos rosas con volantes. —Hay más de Gori-chan ahora. —Oh, estos son mis alumnos, jefe. Aparentemente estos fueron los que Gori-chan contrató para ayudarla. —Chihi, es gracias al gerente Gori-chan que hemos despertado al mundo de la belleza. —Caminaremos por este camino hasta nuestro último aliento. Incluso están hablando como Gori-chan. Tras una inspección más cercana, noté que los empleados estaban cortando hábilmente el cabello de las clientas. No hacía mucho que ya habían aprendido mucho. —Bien, ya terminé. —Mírate, ¿no eres simplemente hermosa? —Espera, ¿realmente soy yo? —Ufufu, ¿ni siquiera reconociste tu propia cara? —Absolutamente no lo hice, guau, mi marido estará muy contento, gracias, muchas gracias. Todos y cada uno de los clientes con los que trabajaron salieron del salón felices, satisfechos y, sobre todo, más guapos que antes. Así, las mujeres del pueblo fueron transformadas por el salón de belleza. Fue de mala educación decirlo en voz alta, pero muchas de nuestras aldeanas, especialmente aquellas que eran refugiadas o de lugares pobres, solían ser bastante poco elegantes. Ahora, sin embargo, todo lo que pude encontrar fue gente hermosa. Puede que haya más mujeres hermosas aquí que en la capital real. Eso no quiere decir que todos los aldeanos no tuvieran estilo antes, por supuesto. La ropa confeccionada en el taller centrado en la confección estaba de moda por sí misma, pero el problema era que sólo unas pocas mujeres podían llevar bien esa ropa. Eso cambió principalmente gracias a los esfuerzos de Gori-chan. Hoy en día, incluso la gente corriente se preocupa por algo como la moda. Los rumores sobre el salón de belleza pronto se extendieron fuera del pueblo, lo que provocó que mujeres de todas partes visitaran el pueblo. Algunos de ellos incluso visitaron el pueblo expresamente para ello. Los rumores también hicieron que la gente quisiera convertirse en uno de los alumnos machos de Gori-chan para viajar a la aldea. Sigue siendo popular, ¿eh? Celius murmuró eso mientras miraba el salón de belleza recién establecido en el pueblo. También hoy, un gran número de mujeres han hecho cola ante el salón. Incluso mi hermana está absorta en ello. En verdad, qué increíble influencia tiene. A su hermana no le importaba en absoluto su apariencia, pero desde que fue al salón y se arregló, incluso ella estaba prestando atención a su apariencia. A pesar de ser su hermana, Celius no pudo evitar admitir que Selen efectivamente se volvió más bonita. A veces, incluso encontraba que la nueva apariencia de su hermana lo distraía durante sus sesiones de entrenamiento. ¿MMM? ¿Qué es esa tienda? Salón de belleza para hombres. No, no, no. Una cosa es que las mujeres se preocupen por la apariencia, pero los hombres no lo necesitamos en absoluto. Celius negó con la cabeza cuando descubrió que ahora había un salón exclusivamente para hombres. ¿Pero qué pasa si me hago lucir mejor? ¿Pilla-san, no, en primer lugar, ella no es del tipo que se preocupa por las apariencias, ni siquiera por sí misma? ¿Por qué lo haría, cuando ya es tan hermosa? ¿MMM? ¿Eres tú, Celius Dono? Al escuchar repentinamente detrás de él la voz de la persona en la que estaba pensando, Celius saltó sin querer. Me escuchó hace un momento. Preocupado por eso, Celius giró lentamente la cabeza. Acabo de probar ese popular lugar de tratamientos de belleza, ¿pero qué opinas? ¿Me queda bien? Lo que vio fue una pilla aún más hermosa. Estaba tan sorprendido por ella que olvidó su preocupación anterior. En realidad, estaba más sorprendido que eso. Celius Dono. Mi nombre es Ubal. Soy gerente en la capital real. Aunque lo digo yo mismo, el hecho es que yo era una persona muy talentosa que había logrado mucho desde que era joven. Gracias a eso, ahora vivía en una gran mansión en una zona exclusiva de la capital con una hermosa esposa que todos envidiaban. Oye, cariño, ¿dónde vamos a pasar nuestras vacaciones este año? Oh, sí, bueno, ¿qué tal si vamos a esa aldea baldía según los rumores? ¿Un pueblo baldío? ¿No has oído hablar de eso? El páramo del que hablo se encuentra en el punto más septentrional del antiguo territorio Albert. Solo recientemente lograron finalmente construir una ciudad allí, pero aparentemente muchos ya se han mudado allí. También escuché que la vida allí es tan cómoda que no querrás vivir en ningún otro lugar. Vaya, suena maravilloso. Pero ese lugar está muy lejos, ¿no? Bueno, existe una cosa llamada trenes. Es varias veces más rápido que un carruaje de caballos, así que si lo tomamos, llegaremos allí en poco tiempo. Los trenes son reales. Escuché a otra señora en una fiesta reciente hablar sobre eso, pero por la forma en que lo describió, pensé que estaba bromeando. Los ojos de mi esposa brillaban cuando dijo eso. ¿Qué tipo de ciudad crees que es? Ah, estoy tan emocionada. Fufufu, yo también. Pero no importa cuánto digan que se ha desarrollado ese lugar, al final del día, sigue siendo un pequeño pueblo en medio de la nada. Una vez que vean a una mujer como tú, se quedarán boquiabiertos. Oh cariño. Y entonces, mi esposa y yo decidimos viajar a la ciudad baldía en tren. Cuando llegamos a la estación de metro de la capital. Wow. ¿Cómo cavaron tanto espacio bajo tierra? Cariño, mira ahí. Estoy bastante seguro de que ese es el tren. Vaya, es tan grande. Eso es lo que vamos a montar. Vimos un gran objeto metálico. Todavía teníamos dudas de que esa cosa se moviera, pero aún así tomamos nuestros asientos designados. Para viajar en tren, era necesario comprar un billete de antemano. Sin embargo, debido a la demanda, los billetes se han encarecido considerablemente. Dicho esto, todavía era casi nada para mí. Querida. Está empezando a moverse. Es. A pesar de pensar eso, después de un rato me sentí inseguro de si realmente estábamos avanzando. Lo único que podíamos ver a través de las ventanillas del tren era la oscuridad del metro, por lo que casi parecía que estábamos parados. ¿Esto realmente nos lleva a la ciudad baldía? Debería serlo, pero... Nuestra emoción pronto se convirtió en aburrimiento. Mientras mi esposa decidía tomar una siesta, yo decidí leer un libro. A pesar de que el tren en el que viajábamos se detuvo en varias de las llamadas estaciones de tren a lo largo del camino, finalmente llegamos a nuestro destino. Al menos creíamos que era nuestro destino. ¿Es este realmente nuestro destino? Creo que sí, cariño. Aún escépticos, nos apeamos del tren. El ambiente en esta estación era un poco diferente al lugar donde abordamos, pero en general apenas hubo diferencia. Sin embargo, una vez que terminamos de subir las escaleras para salir a la superficie, vimos una vista increíble. ¿Qué es esta ciudad? Cariño, hay tantos edificios altos, y todo está tan limpio. Era una metrópoli claramente diferente a la capital real. Una persona sin tacto podría incluso decir que era más grande incluso que la capital. Estamos realmente en un páramo en este momento. Como alguien que nació y creció en la capital, se formó dentro de mí un sentimiento de rivalidad con esta ciudad. Claro, sus edificios son impresionantes y nuevos, pero su gente, su gente. Escuché que su gente está compuesta únicamente por refugiados e inmigrantes de pueblos pobres, así que definitivamente, ninguno de ellos es tan elegante y refinado como mi esposa. Mi esposa y yo jadeamos juntos. Después de todo, vimos pasar mujeres hermosas. No fueron sólo una o dos, fueron todas y cada una de las mujeres que pasaron por allí. Bueno, en términos de rasgos básicos, mi esposa aún ganaría, pero a través de su piel sana, su maquillaje, su peinado y su ropa, lograron alcanzar un nivel de belleza que era casi resplandeciente. Mi expectativa era que todos en esta remota ciudad sintieran envidia de la belleza de mi esposa, pero la realidad me golpeó así. Sí. Sin embargo, a diferencia de mí, mi esposa estaba asombrada como una niña. ¡Guau! ¡Te ves tan hermosa! Supongo que no podrás compartir lo que hiciste para estar tan hermosa, ¿verdad? Antes de darme cuenta, se acercó a una mujer que pasaba y le preguntó eso. ¿Qué iniciativa? Pensé. Ahora lo entiendo, cariño. Dijeron que si voy a este lugar de belleza salón, puedo volverme bonita como ellos. ¿Belleza salón? Cuando escuché a mi esposa decir eso, pude recomponerme. Ya veo. Entonces, ¿ese lugar puede hacerte aún más hermosa de lo que eres ahora? Sí. Precioso, ¿no? Y así, inmediatamente partimos hacia ese hermoso salón. Oh, bien ven. E. ¿Descubriste algunas ruinas debajo de la capital? Sí, lo encontré por accidente cuando intentaba construir ferrocarriles subterráneos. Intenté investigar, pero pronto me encontré con monstruos y trampas. Es casi como una mazmorra. Estaba hablando telepáticamente con el doble cuerpo estacionado en la capital real. Ahora veo por qué quieres ayuda. Sí, después de todo, la aldea tiene muchas personas que tienen experiencia en mazmorras gracias a la que está allí. Cuando pregunté más, parecía que ni siquiera el rey tenía conocimiento de la existencia de esas ruinas. En el mejor de los casos, los eruditos teorizaron, basándose en los registros restantes, que podrían ser las ruinas de un antiguo imperio que existió mucho antes de la fundación del reino. Bueno, si el rey lo pide, realmente no puedo decir que no. Es menos que el rey nos esté pidiendo esto, y es más que Raúl insiste en que lo hagamos. ¿Raúl? Raúl, mi hermano, se encontraba actualmente en la capital para poder ayudar a fortalecer el ejército del reino. Gracias a sus esfuerzos, parecía que incluso el rey confiaba en él. Creo que me gustaría escuchar la historia completa. Muy bien, ¿listo? Raúl miró a todos los presentes en la entrada de las ruinas y preguntó. Los monstruos aquí parecen fuertes y las trampas bastante problemáticas. Es mejor para nosotros asumir que se trata de una mazmorra de alta dificultad. Estén en guardia. Espera un minuto, ¿por qué actúas como si fueras el líder? Selen señaló eso en un tono un poco agresivo. Eran enemigos en el campo de batalla no hace mucho tiempo, por lo que no estar en los mejores términos era bastante comprensible. Sin embargo, a pesar del pasado, ahora hemos formado un equipo de investigación para las ruinas antes mencionadas. Sin embargo, el equipo estaba compuesto principalmente por nuestros aldeanos. El lado de Raúl solo lo tenía a él y a otra persona más. Ja. Porque aquí soy el más fuerte, por eso. Y necesito recordarte que el rey me dio el rango de general por mi ayuda en la reconstrucción del ejército del reino. Claro, pero la mayoría de los miembros aquí son del equipo que dirijo. Además, yo tengo experiencia en mazmorras y tú no. De nosotros dos, creo que yo debería ser el líder. Ahora, 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 no peleéis, ustedes dos. Me metí entre los dos que se miraban fijamente. Vamos a trabajar juntos, así que llevémonos bien, ¿sí? Intenté calmar el ambiente tenso, pero cuando lo hice, los dos me miraron al mismo tiempo. Tsk, si quieres que nos llevemos bien, ¿por qué no lideras? No me quejaría si ese fuera el caso. Sí. No me importa si eres tú, Luke. Eh. ¿A mí? De repente fui nominado como líder. Además, tal vez por primera vez, los dos estaban de acuerdo. También creo que es una buena idea. No tengo ninguna objeción a eso. El jefe es el mejor para el trabajo. Todos ustedes también. Pidia-san, Celius-kun y luego Noel-kun también estuvieron de acuerdo. Ja, esta no es realmente mi especialidad, pero... A pesar de mi inquietud, pensé que yo liderando sería mejor que Selen y Raúl peleando todo el tiempo. Por cierto, estuve presente aquí solo a través de la transferencia de mi conciencia a un doble de cuerpo. De esta manera, podría explorar las ruinas sin ningún peligro para mí. Si no fuera por este método, Selen nunca me habría permitido unirme al equipo de investigación. Bueno, veamos. Alex-san, ¿está bien si tu grupo va al frente? Sí, eso está perfectamente bien. De todos modos, probablemente seamos los más experimentados en el buceo en mazmorras entre nosotros. Noel-kun, por favor, mantente en primera línea también. Comprendido. Y así planificamos nuestra formación. Alex-san y Noel-kun tomarían la delantera. Dil-san y Gai-san fueron los siguientes. A Sena-san y Kamuru-san, que tenían el don de, exploración del laberinto, le seguirían. Después de ellos estaríamos Selen y yo. Pilia-san sería emparejada con un elfo con capacidades curativas excepcionales llamado Kurine-san. Selenius-kun estaría justo detrás de ellos. Y luego, al final estaban Raúl y Marin-san, una mujer que empuñaba una lanza y servía como ayudante de Raúl. Nuestro equipo estaba compuesto por trece personas. Teniendo en cuenta los pasillos estrechos y otras cosas similares, en realidad estábamos superando los límites del número de personas que debíamos traer. Traer a más personas podría potencialmente hacer más daño que bien. O, en caso de que fuera necesario decirlo, utilicé la teletransportación para traernos a todos aquí. Así, estábamos listos para explorar las ruinas. Nuestro punto de entrada a las ruinas estaba en una esquina de una estación de ferrocarril construida debajo de la capital real. Este punto de entrada que usaríamos no era la entrada prevista para las ruinas. Más bien, era simplemente la parte donde se encontraba el sistema ferroviario cuando mi doble lo estaba ampliando. De hecho, cuando entramos, nos encontramos en la esquina de un pasillo. El suelo y las paredes del pasillo parecían de piedra. Aquí está tan oscuro que no podemos ver nada. Supongo que es seguro asumir que este lugar es creado por el hombre y no una mazmorra. Alexan, el aventurero experimentado, lo dijo. Aparentemente había explorado ruinas como esta antes. Déjame que la luz te proporcione algo de luz. Gai-san, que poseía el don de, magia blanca, lo dijo y luego hizo brillar la punta del bastón que sostenía. Controlar la luz era una especie de magia blanca. Gracias a eso pudimos ver más allá. Fue entonces cuando notamos una silueta a lo lejos. Por lo que pude entender, parecía casi retorcerse. Ja, seguro que no perdieron el tiempo en aparecer. Raúl dijo con tanta burla. La silueta que se acercó a nosotros mientras hacía ruidos espeluznantes resultó ser un esqueleto. Cuando eso nos quedó claro, Asena inmediatamente gritó. ¿Un esqueleto? Sí. Ruinas como esta tienden a tener muchas criaturas no muertas, incluidos esqueletos. Quien nos informó de eso fue Marinsan en la parte de atrás. Una mujer de unos 20 años de edad brindó apoyo regular a Raúl como su ayudante. Parecía ser una belleza severa, pero claro, tenía orejas de perro. Sí, parecía descender de un grupo de personas llamadas hombres bestia. En cualquier caso, aunque el esqueleto no era más que, bueno, un esqueleto, se movía bastante rápido. Afortunadamente, Noel Kun ya estaba preparado para derribarlo con su escudo. Luego, Alexan siguió blandiendo su gran espada hacia donde cayó el esqueleto. Su golpe fue tan poderoso que el cráneo del enemigo hasta las costillas se hizo añicos mientras el resto se dispersaba por los alrededores. Después no pudo moverse en absoluto. Todos vienen a saludarnos, ¿eh? Unos nuevos empezaron a surgir de las sombras, uno tras otro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro de ellos. Aquí voy. Dispara jabalina. A Senazan lo dijo y disparó un ataque mágico. Su lanza hecha de llamas se disparó hacia adelante y quemó todos los esqueletos que tenía delante. Aparecieron más esqueletos a medida que avanzábamos, pero ninguno de ellos representaba una amenaza real para nosotros. La mayoría fueron enviados de inmediato por el grupo de Alexan, por lo que Selen se aburrió un poco. HMP, otro debilucho. Los esqueletos también se acercaron a nosotros por detrás, pero Raúl rápidamente se hizo cargo de ellos. Sí, tener a Raúl como aliado cegaramente es útil. Por aquí. Kamuru-san nos dijo la dirección que debíamos tomar. Podría ser porque ahora tenía más experiencia en este tipo de cosas, pero era claramente más asertivo que antes. Este lugar era definitivamente laberíntico, pero gracias a él estábamos progresando. Después de un buen progreso, escuchamos algunos gemidos delante de nosotros. Bah, qué asqueroso. Zombies, eh. Los zombies frente a nosotros tenían rostros pálidos pero cubiertos de sangre, ropas andrajosas y piel cortada aquí y allá que exponía incluso sus huesos. Los zombies eran monstruos no muertos que conservaban más de su yo anterior, al menos en comparación con los esqueletos anteriores. ¡Ja! A pesar de ser lentos, los zombies eran un poco duraderos. Dicho esto, la gran espada de Alex-san aún logró cortarlos limpiamente en dos. Además, Gai-san también usó su bastón para aplastar fácilmente las cabezas de los zombies. Aparentemente, ni siquiera los zombies representaban una amenaza para nosotros. Eh, ¿qué te pasa, Kamuru-san? Cuando me di cuenta de que Kamuru-san todavía no nos había dicho qué dirección debíamos tomar, lo llamé. Ah, lo siento, parece que para poder continuar, hay un truco que debemos resolver primero. Seguí su línea de visión y vi una valla de metal. Más allá de esa valla estaba la continuación del camino que seguíamos. Como dijo Kamuru-san, parecía que primero necesitábamos resolver cómo hacer que la cerca abriera el camino. Había una serie de símbolos escritos en la pared adyacente a la valla metálica. ¿Hemos visto interruptores con esos símbolos antes, no? Sí, los hemos visto. Parece que tenemos que activarlos para pasar. Kamuru-san estaba feliz antes de guiarnos, pero de repente, se disculpó bastante. Probablemente estaba pensando que si lo hubiera pensado de antemano, podríamos haber procedido sin retroceder. Sí, pero el orden en el que se activan parece ser también importante. Allá veo. Entonces, habríamos tenido que venir aquí de todos modos para conocer ese orden. Era un artilugio bastante travieso. A lo que Raúl inmediatamente soltó que fastidio. Sí, normalmente, habría sido bastante complicado retroceder hasta allí. Lo dije mientras sonreía. Pero, por supuesto, puedo simplemente teletransportarme para presionarlos. He estado usando Charretory Tech over todo el tiempo, haciendo que cada punto por el que pasamos sea parte de la aldea. Gracias a eso, podría usar el teletransporte incluso aquí. Te puedes hacer incluso eso. Luxama es tan asombroso, ¿no? Los rostros de Alexan y su grupo parecían como si estuvieran a punto de llorar mal. ¿Sabes qué? ¿Por qué molestarse en hacer eso? Agarré los brazos de los cercanos Ellen y Celius Kuhn, y luego utilicé la teletransportación. Al momento siguiente estábamos al otro lado de la valla. Siento que hemos hecho trampa de alguna manera, pero lo que importa es que ya lo hemos superado, supongo. Nadie respondió, pero seguí teletransportando a todos par por par. Así, atravesamos la valla sin molestarnos en solucionar su truco. Al igual que una mazmorra, las ruinas que estábamos explorando parecían estar divididas por pisos. Y cuanto más profundizamos, más malvados son los monstruos a los que nos enfrentamos. GHH. Este tipo es un poco fuerte, ¿no? Se mueven bien, les concedo eso. Alexan y Celien se encontraban actualmente en una feroz lucha contra espadachines esqueléticos. A diferencia de los esqueletos que encontramos al principio, los movimientos y habilidades con la espada de estos estaban en otro nivel. Dicho esto, todavía no eran rival para los mejores del pueblo. Cuando Alexan encontró una abertura, inmediatamente lanzó su gran espada contra el cráneo de uno de los esqueletos y lo aplastó. Mientras tanto, Celien usó su magia de hielo para inmovilizar los esqueletos que enfrentaba y luego rápidamente les cortó la cabeza. Sin embargo, mientras estaban ocupados así, espadachines esqueléticos corrieron hacia nosotros que estábamos en medio de nuestra formación. Pilia-san disparó flechas que destrozaron algunos huesos, pero en su mayor parte, los esqueletos permanecieron imperturbables. Asterisco suspiro asterisco. Sí, las flechas realmente no funcionan bien contra los esqueletos, ¿verdad? Déjamelo a mí. Sin perder un momento, Celius Kun saltó al frente y cruzó espadas con los espadachines esqueleto. Eso es, eso es, Celius Kun. Tienes que quedar bien delante de Pilia-san. ¡Waah! También aparecieron zombies más fuertes. Esta vez, los zombies estaban a cuatro patas e incluso se arrastraban por las paredes mientras corrían hacia nosotros. Estos dan tanto miedo. Bueno, son no muertos. Incluso después de que Asena-san intentó quemarlos, algunos todavía avanzaron. Como tal, Gai-san se unió y golpeó a algunos con su bastón. Luego miré detrás de nosotros y vi que había otro grupo de zombies allí. Después de que Raúl decapitó a uno de esos zombies. Raúl-sama. ¿Qué? Una cabeza cortada de un zombie intentó morder a Raúl en las piernas, pero Marin-san rápidamente la apuñaló con su lanza para rematarlo. Ja, ¿estás aquí para hacer las cosas un poco interesantes? El siguiente monstruo que apareció no fue simplemente una versión más fuerte de un esqueleto o un zombie. Era una armadura de cuerpo completo en movimiento que emitía un fuerte sonido metálico con cada paso que daba. Era una especie de monstruo no muerto llamado Living Armor. Era el espíritu de un soldado caído que habitaba dentro de su armadura porque todavía quería seguir luchando. Debido a que era un monstruo que era básicamente una armadura, sus defensas eran bastante altas. Alex-san logró darle un golpe directo a su casco y lo abolló allí, pero el monstruo simplemente atacó como si nada hubiera pasado. Asena-san también intentó quemarlo, pero su magia no tuvo mucho efecto. Entonces, ¿qué tal esto? Gritó Gai-san mientras clavaba su bastón envuelto en luz en la armadura viviente. Su ataque no parecía ser un golpe demasiado poderoso, pero por alguna razón, el enemigo de repente dejó de moverse y las piezas de su armadura se esparcieron por el suelo. Fue magia de purificación. Es particularmente efectivo contra los no muertos.